Pues no sea así, a priori no hay ningún barque, porque el resto de la isla es casi todo vegetación, bastante sonrosa. Bueno. Y están las playas y tal, a lo mejor hay playas, pero... Falta el busca peces. Vale, yo... Y tú, más o menos así desde la distancia, viste cómo se dirigió hacia la zona del resorte, por decirlo así, por el mismo camino por el cual vinisteis, pero en una cierta bifurcación, como que tomó otro camino. Y ese campo, no sé si lo seguiste más allá. Muy lejos. Eh... Hombre, unos diez minutos del pueblo. No. Estás. Vale, te quedas allí. Me guardo el camino, o sea, me... Vale, sí, sí. Y regresas al pueblo, supongo. Sí. Y les cuento mis ligeras indagaciones a mis compañeros. Vale, tú, Tomás, estabas ahí en el bar y en esto que sales, tal, no sé más o menos si quieres hacer algo más, pero... Es como una furgoneta y dentro está la hermana Anne y Mary. Pues salimos de la furgoneta y vamos a... Uy, yo no. Yo me quedo sentado. ¿Y este cascajo? Bueno, pues es lo que tenemos para poder movernos. Es lo que vi por aquí. No está nada mal. Mejor que nada, espero que nadie sea alérgico. 100 babitos al día, a ver cómo hacemos para sangre. Esperemos que nadie sea alérgico al gluten. Si no, vamos a tener un problema. Vale. Corei, estamos pensando en la misma persona. Sí. Me quería acercar al camarero, si puedo. Vale, vas a entrar al barco. Sí. Vale. Yo también entro. Yo me voy a quedar hablando con la... Con la hermana, ya que... Se queda sola en la... Yo también. Vale, más o menos os reunís todos allí y Mary y George entran al bar y vean que estáis ahí adentro. Ah, pues me acerco a la barra. Besa al chaval joven este de antes. Eh, hola, si les pongo algo. Hola, guapete. Le hago así una seña para que se acerque un poquillo. El chaval ahí, como así, como un gesto nervioso, se acerca. 19 años, ojo. Eh, le digo así, oye, tú... ¿Sabes quién puede tener contrabando aquí, Mary? Algo para pillar o así. Contrabando. Te recuerdo que aún tengo el botón desabrazado. Y estaba inclinado en la barra. ¿El qué? Estás botándole al oído. El botón. Ah, sí, sí, eso he dicho, claro, el botón. El chaval da varios pestañeos, se le va un poco los ojos y dice... ¿A qué te refieres con contrabando? Marihuana, joder. Ah, vean. No, aquí en la isla no conozco a nadie que fume marihuana. En el sanatorio, pero... Pero tú también eres paciente del centro de rehabilitación. ¿Qué va? No, ya o qué voy a ser. Todos. Claro, que no, guapete. Anda, ponme una cerveza y un tequila. Eh, chaval. Ah, vale, sí, sí. Y se queda un poco así, en plan... Eh, como agua y la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y te pone lo que le pides y, bueno, está George ahí también. Yo le llamo, le pido una buena cerveza y le pregunto. Oye, el señor que había afuera es un tanto arisco. ¿Viene mucho por aquí? Ah, sí, el señor Leumo, sí. Bueno, todos los días por la mañana viene aquí y después de ir a pescar. Siempre va de pescar por la madrugada. Es un poco raro ese señor. Creo, bueno, al menos dicen que lleva viviendo en la isla mucho antes de... que construyeran el resort o el centro de rehabilitación. Hmm, y... ¿Hay más gente rarita por esta zona o se parecen más a ti? Rarita. Bueno, hay unos pocos ancianos en la zona más arriba del pueblo. Por aquella calle y por la otra. Y, pero bueno, son gente generalmente que vivían aquí de la pesca. Cuando esto todavía era apenas unas pocas casas. De cabañas y tal. Pero, ¿cuántos años? ¿Y los trabajadores del resort son originales de aquí o vinieron aquí...? Bueno, eso dicen, pero... Bueno, sí, no son morenos ni nada. Así que supongo que habrán llegado con... Con... Bueno, con los ingleses, ¿no? Ya sabes. ¿Los ingleses? Sí, en la colonización de las islas. Hostia. ¿Cuántos años tiene el sanatorio? A ver, en esa vez se refiere... En plan, que no son aborígenes. Sí, sí. Pero llevan... Llevan viviendo aquí generaciones. No, pero en serio, ¿cuántos años tiene el sanatorio? Porque si el hombre este lleva vivo desde antes, ¿no? Será muy reciente. Ah, exacto. El hombre... Sí, desde generaciones llevan viviendo aquí. ¿Y el sanatorio cuánto... ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Bueno, creo que lo construyeron poco antes de que yo naciese. Ahora unos 20 años. ¿Y el resort es más antiguo o más nuevo? No, el... El resorte... El resorte... Creo que también fue justo por esa época. Creo que cuando descubrieron la isla y vieron el potencial, no lo dudaron y los negocios vinieron aquí. He preguntado por la gente, pero no me he interesado por usted. ¿Es usted aquí o vino a trabajar? No, yo he llegado poco después de nacer, cuando mis padres se decidieron mudar aquí. Claro, la ciudad grande como Sidney y demás estaban un poco altos. Y aquí decidieron montar el negocio. Y bueno, vivimos bastante bien. Supongo que el bar es de su familia. Sí, sí. Y es el único bar del pueblo, no he visto más. La gente que hace, aparte de venir aquí y trabajar. No me creo que estén todo el día en casa. A jugar a la Game Boy. Bueno, muchos de los trabajadores que viven aquí pasan unos cuantos periodos, sobre todo en el invierno y en el otoño, en Australia. Ya sabe, no son residentes permanentes. El resorte cierra en esas temporadas. Claro, cuando no hay época turística. Y ha dicho usted que les va bien, pero el bar parece un poco vacío. Ya, bueno, es que justo ahora es el horario de trabajo, pero el ambiente se anima un poco más cuando llega la noche y la gente viene a disfrutar un poco de la música. Entiendo. Bueno, yo ya me callo. Como indicando que ya no tengo más que hablar con él en ese momento. Pues venga que hay prisa. Pues venga, vamos para la furgoneta. Él sigue a lo suyo. La puro, la cerveza. Yo me dormí mientras estos hablaban. Y el tequila y... Yo leía la Biblia un buen rato. Vale, vale. Yo os he ido poniendo al día, porque mientras tanto os he contado un poco la reacción del tipo. Al decir que venía del sanatorio, que era paciente. Mi conversación de besugos os la he contado. Sí, yo te doy a entender mi mala idea respecto a esa conversación. ¿A dónde querías llegar a parar, pero ok? A lo que saliera. O sea, realmente quería sacar algo. Y lo único que sí podemos sacar es que del sanatorio vienen barcos a uno de los embarcaderos. Y habría que estudiarlo ya cuando no estén trabajando. Sería un método de acceso, quizás. Y yo les cuento la peculiaridad de los ancianos de la zona. Hago pica ahí. Y le digo por dónde se metió ese señor. Bueno, a mí me interesaría investigar eso de los ancianos y tal. Qué peculiaridad. Antes en el bar me encontré. Intenté hablar con un señor. Me ignoró un poco. El viejo de la puerta. El viejo de la puerta. Pero se podría decir que siento que podríamos tener algo en común. ¿Os reunisteis? ¿Estáis en la proponeta ahora? Sí, estamos hablando en la proponeta. Dirigiéndonos a donde quisiera. A ver. ¿Qué estáis haciendo? Más allá de hablar, ¿no? No, pero me refiero. Podemos ir en alguna dirección ya, si queréis. Ya, vale. Eso hay que pensarlo. Porque más allá. Podemos ir a ver a los ancianos o directamente al sanatorio. Yo debería ir a los ancianos. Yo vería a los ancianos, ¿eh? Yo es que diría que más allá del lore del juego. Yo diría que en una hora y media a lo mejor haya dos sitios. No nos va a dar tiempo. Yo vería a los ancianos, ¿eh? Yo vería a los ancianos. Ancianos. Mi voto es para el sanatorio. El mío también. ¿Dónde decides? Bueno, ¿en qué presión? Voy a decir el sanatorio. Vamos al sanatorio. Voy a decir el sanatorio, aunque luego nos tenemos que... Falte la mitad de la información y tengamos que dar la vuelta, pero... Va, no, venga, va. Vamos a los ancianos. Cambio mi voto a los ancianos. Cuando finalmente decidís vuestro destino y arrancáis desde la zona central del pueblo, llegáis a una especie de bifurcación en la cual la calle se separa, pero las dos suben. Los ancianos. Las dos suben. Tú estás allí parado, supongo que Mary es la que conduce, porque fue la que lo la proponenta. Estás allí parado en la señal de stop. Y en esto escucháis todos como una sirena ahí sonando bastante alta y se va acercando muy rápido. Y luego, justo cuando veis, es una especie de... Bueno, de ambulancia, sí, podríamos decirlo. Es un... Es un coche de estos que parece una ambulancia, pero que no llega a ser una furgoneta de ambulancia. No sé si sabéis. No, yo no. Bueno, da igual, sí. Es como un coche con un fondo grande. ¿Sí? Y una sirena. Rollo una furgonetilla, después. Sí, rollo una furgonetilla. Un coche médico grande. Un coche médico, exactamente. Y el coche justo se mete por donde el pueblo y pasa toda súper rápido. Bueno, amigo, compañeros, ¿qué hacemos? Perdón, ¿se mete al pueblo o hacia...? Al pueblo, al pueblo. Se mete al pueblo. ¿Y hacia dónde viene? ¿De qué lado? En la perforcación solo hay carteles de un lado. Y en sus carteles, como que señalan, centro de... bueno, de vigilancia no. Centro de seguridad, por decirlo así. Y el centro de rehabilitación. Son dos placas. ¿Y el camión viene de esa zona? ¿O del otro lado? Viene de esa zona. Viene de esa zona. Vale, viene del centro de rehabilitación y tal. Lo seguimos... ¿Al camión? Nos marcamos una persecución. Bueno, bueno. Es que si está yendo hacia el pueblo, quedaría un poco raro que acabamos de coger la furgoneta. Es que sería muy descarado que diésemos la vuelta detrás de ellos. Sí, claro. O sea, aún no saben qué coño queremos, pero si nos ponemos a seguir a gente... Sigamos hacia los ancianos. Sigamos con los ancianos. Venga, vamos a ver a los ancianos. Como sean viejos chotos, jugando al mallón... Ah, vais a ver a los ancianos al final. Bueno, lo metemos por el camino ese. Espera, ¿la ambulancia de dónde venía? Del sanatorio. Del centro de rehabilitación. Bueno, de esa zona. Bueno, a lo mejor hay que ir allí. Yo creo que sí, pero dicen de ver a los ancianos. No, debo caer ahí, eh. Pero dicen de ver a los ancianos. No sé, yo digo que hay que ir ahí. Si viene de ahí la ambulancia, a lo mejor ha pasado algo. Pero es que a lo mejor los ancianos son señores peces. Y si les preguntamos a los ancianos sobre el sanatorio, nos van a decir que es el mal. Y van a hacer así. Y entonces nosotros vamos al sanatorio. Claro, o sea, ¿dónde tíos? Nos van a arrancar la cabeza, arañazos. Imagínate que son enemigos del sanatorio. Pues a lo mejor pueden ser nuestros aliados. ¿Hacia dónde queréis que tíos? No, pero yo te... No lo sé. Tira un dado. Par y par. Yo digo sanatorio. Yo ya he dicho mi voto. Yo también me he decantado por sanatorio al final. Así que creo que sale más sanatorio. Vamos al sanatorio. ¿Al sanatorio? Es que no sabes que nada. Vamos al sanatorio y... Os tiráis a la derecha, os dirigís, subís, seguís el cartel del centro de rehabilitación. Y dais... O sea, es un rato, son como cinco minutos o así, subiendo. Y vais viendo a medida que subís la isla, el pueblo a lo bajo, el centro de resorte a lo lejos. Y de hecho, tiráis perfección. Todos. ¿Todos? Sí. ¿Perfecciones con intelecto o con...? Con intelecto. Eh... Con reflejos en este caso, porque vais en el coche. Vamos a ver. Espera, un momento. No voy a ver una mierda. Con reflejos. Un momento, que lo he perdido. Aquí. No. No, dos. Comentadme las tiradas. Doce. Vale. Eh... Trece. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. No hemos visto nada. Es una mierda. Trece. Trece, doce. Trece, doce. ¡Moder, lío! Hay un catorce. Calzó por cero. Vale. Se marca un catorce. Que cosa más... Que cosa más triste. Bueno, pues Mary, que es justo la que iba conduciendo ahí, cuando giráis una esquina, subiendo más, o sea, hacéis una curva subiendo, y echa un, como el rabino del ojo, un vistazo hacia el paisaje, y a lo lejos el resorte, allá abajo, tú ves en las luces del coche médico este, está en el resorte. Pero bueno, nada, eso. Pasa rápidamente, tú sigues hacia arriba, y justo al otro lado, al lado de la montaña, porque digamos que, bueno, al lado de la montaña, tú ves un par de, como casi garitas, pero bueno, podrían ser algo mayores que una garita realmente, y parece, ves un coche, especie de coche de policía. Parece que eso es el centro de seguridad. Y luego sigues hacia adelante, que es el camino hacia el centro de rehabilitación, ¿no? Ah, sí. Y subes hacia arriba, subes, y ya llegando al final, empiezas a ver como los tres edificios estos que os comenté, y poco después ves una gran valla justo que corta la carretera, una garita, y dentro de la valla, detrás de la valla, dentro del recinto, hay una, como una especie de torre de vigilancia pequeña, ¿sí? ¿Sabes? Sí, como las de las cárceles, vamos. Como las de las cárceles, exacto. Bueno, pero me paro a, no sé, en cuanto lo mire, paro a... Vamos a entrar en plan, hola. Y... No, a ver, vamos a planear, a ver qué hacemos. Me paro un garcén, así, en cuanto lo mire el rollo, me paro un garcén. A ver, toma. Traemos un adicto a marihuana, ¿quieren echarle un vistazo? Vengo a rezar. ¿Qué haces? A ver, ¿cómo podemos entrar en un sitio que tiene pinta que no nos van a dejar entrar? No tenemos acreditaciones, lo importante. Podemos, podemos intentar, en plan... A ver, a mí se me ocurre de alguna manera, lo que pasa es que yo estoy un poco loca. A ver, yo... Me da miedo, espero que no sea quitarte la camiseta. Puedo utilizar mi placa. A ver, planes hay, planes hay. No hay policía. Ella tiene placa de policía. O sea, yo con lo de mi este religioso, que quería dar una charla o lo que fuera. El caso es que creo que... ¿Me distecesas? El caso es que sí, básicamente. El caso es que sea lo que sea, creo que no nos van a dejar entrar en... De ninguna manera. Por intentarlo. ¿Y si no, qué hacemos? ¿Damos la vuelta y entramos por detrás o algo? Yo no puedo saltar una verga. Claro, por la noche. Yo no puedo saltar una verga. Siempre quedará... La otra opción es ver cómo son los barcos e intentar colarnos en los barcos. Pero si son barcazas de Chichinabo, tampoco vamos a sacar nada. Yo puedo inducir... O sea, no leo el tentáculo. Puedo inducir una idea con susurro. Está al lado del mar. No, pero en teoría los trabajadores sí que han dicho que iban en barco. Y no, por eso es con barco. Pero en barco al trabajo, ¿no? No, no. Ah, eso había entendido. No sé cómo habéis entendido esto. No, no. Yo todavía lo había entendido. Que hay un muelle, de hecho se ve en el dibujo, hay como dos muelles. Sí, sí, sí. Uno grande y uno pequeño y desde allí suben al sanatorio, que es más o menos paralelo a lo que nosotros hemos hecho. Vale, sí, bueno, pues... Sí, vosotros habéis ido por el camino rojo de... más cercano al pico. Qué claro. Y los otros irán, pues, por aquí, ¿no? Eh, rollo... Esto no va. Se meten por aquí... No, no va. No puedo marcar nada, lo siento. Sí, su camino lo que será es... Entrarán como por aquí. Yo no sé por qué me imaginaba que bordeaban toda la isla en barco y luego accedían por la asfalta de la montaña por debajo. Exactamente, eso. Yo también lo había supuesto. En plan, una entrada directa porque... Pero no, será que hacen esto. La entrada directa es esa que está marcando en rojo, ¿eh? Vosotros habéis cogido la de arriba. Nosotros hemos cogido la directa. Sí, la red podemos acercarnos, hacernos los contactos. No, la de arriba, la que estoy marcando yo. Ah, aquí hay dos. Vale, vale, vale. Vale, pues estaba súper confusado ya. Esta es la bifurcación ahora donde está... Donde se juntan las dos. Pero hay dos accesos, realmente. No, no, este es solo un acceso. Esto de aquí acaba. Aquí. Vale. Bueno, o sea, no deberéis saberlo esto, pero sí. Vale, vale, sí. Según el mapa. Venga. Vale. Vale. Pues podemos acercarnos, ver cómo está desfortificado el rollo. O sea, nos acercamos a la puerta a los guardias y echamos un ojo. Y ya pensamos en la noche. Según el mapa, este es el mirador, lo que estoy rodeando. Y este es el centro de seguridad. Ah, vale, yo lo había entendido al revés. Vale, vale. Ah, vale, vale. Vale. También podemos esperar a que los trabajadores vuelvan. Vuelvan y quitarle la acreditación alguno. Claro. Yo me puedo hacer pasar muy bien por quien sea. Va, eso no es una mala idea. Vale. Han salido de ahí, supongo. Pero yo creo que deberíamos esperarlos quizás en el cruce. Claro, o sea, hay que esperarlos en el bar, emborracharlos y quitarle la acreditación. Anda, 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 anda. Sí, pero bueno, sí, bastante gente en el bar. Pero bueno, podría ser. Los tumbamos. Pero los llevamos, los subrachamos, los llevamos por una esquina. Que no hay necesidad. Bloqueamos el camino salido con la furgoneta. Se bajarán. Los noqueamos en un combate de golpes. Joder, qué violencia. Yo prefiero emborrar. Claro, porque la monja... No, pero... No, pero... La monja no va a hacer... A ver, entonces... La monja no va a hacer nada, pero... Pero vosotros os pegáis y yo mientras tanto hago así. ¿Alguien tiene así como mucho subterfugio, guapo? Yo creo que no va a estar... O tú puedes encaudar a la 1, paras la furgoneta como si se ha estropeado y cuando dices, perdón, es que no sé, es cachar la furgoneta o no sé qué y intentas quitarle la acreditación. Yo tengo 7 de subterfugio. Entre las 2. Bueno, pues el ninja que lo haga. En plan de salir de los arbustos o algo así. Mientras que habla con ella, tú sales por detrás y le... Y salimos y les damos una paliza. Les damos una paliza, les atamos, nos ponemos su ropa. Y entráis diciendo que yo vengo a dar una charla y tal. Y que la policía me acompaña. Solo necesitamos 3 ropas. Para Core y para... Para... No me va a salir ya. Yo me quedo boquiabierto mirando para la monja. Sí, yo estoy flipando en flores. O sea, me parece un plan... O sea... Habrá que tú muchas películas de exceso o algo, porque son planazos así. ¿Dónde está el problema? Una cosa, una cosa, un apunto. ¿Quién es que tenía partida a las 10 o algo así? Yo. Vale, vale. Adiós rogando y con el mazo dando, abuela. Uy, la monja en realidad es súper oscura, ¿eh? Pero lo que pasa es que no nos muestra. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. O sea, vamos a ver que por muy monja que sea, conozco los mitos, ¿vale? Venga, chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vamos a ver, la emboscada está bien, pero un emboscado directo... La emboscada está bien. No nos falta pelear si tenemos... A ver. Tenemos armas. Si uno les dice manos arriba y el otro va por detrás y lo noquea, la pelea es más fácil. Podemos intentar. ¿Por qué no hace que la monja...? ¿Qué? Perdón, habla. ¿Por qué no hace que la monja se enamore? No, no, habla, habla, habla. No, pero no enamorar. Tengo susurro que introduce una idea en la cabeza. ¿Por qué? La idea de que veníamos, de que ya habíamos sido contratados para yo dar una charla y entonces entramos, pero solo al de la puerta. Y una vez dentro ya es Niki. Sigiloso. Es más, acabo de pensarlo. Tengo cuerpo informe. Teóricamente puedo moldear mi cara. A ver. El tío gelatina. A ver. O sea, a lo mejor viene a un trabajador y no saben quién es y se le llaman, pero si cojo su chapa y identificación y su cara... Claro. Todo esto nos lo está contando en la furgoneta rodeada de harina y estoy pensando que no es harina, que es coca. A lo mejor podríamos entrar en el centro de la habitación decir lo que estamos diciendo aquí y nos meten ellos. Correcto. Me parece bien. Oye. Doctora. Doctora. No, en serio. Podría salir... El plan podría salir bien. A falta de uno mejor. En plan, la policía es la policía. Él se pone cara de quien sea. A ver. El trabajador. El centro de seguridad al lado. Robamos ya que nos ponemos ese coche de policía que había ahí. Ese era el plan que iba a decir yo todo loco. Y atravesar la valla con la furgoneta de la pan. Se nos está yendo, eh. Yo también tengo la misma... Recordad que está la garita afuera y hay una torre dentro y la valla sigue. A lo mejor hay más torres, no sé. Claro. Entra... Pero es que la torre y desde arriba no podemos hacerlo tan fácilmente. Desde ahí nos pueden ver. Pero... Hay que entrar ahí de buenas. Y luego ya... Si hay que entrar ya convencidos de que podemos entrar. Y en el chisme este de seguridad no se podrá acceder al... complejo. Al... Este... Juan, no sé la palabra el nombre. Al... Al psiquiátrico. A ver, tiene pinta que esa seguridad es seguridad relacionada con el psiquiátrico. Claro. Para impedir entradas o salidas. Pero en plan por si hay un ataque entonces llamarán. Por eso no podemos entrar aplastando la verja. No, pero digo yo que nos rompemos por detrás. Si puede la monja utilizar sus encantos contra los de seguridad. Pero para que queréis a los de seguridad si están apartados. Pero es que una vez que entremos aunque crucemos la puerta dentro habrá más gente. Que vamos a encantar a todos los seguratados que aparezcan. No, pero no hace falta encantarlos a todos. Es decir, una vez... No habéis entendido. Yo digo... Con encantar al que tenga autoridad nos vale. Si encantamos al que tenga autoridad nos puede acompañar. Ojo, como que nos salga pifia entonces ya sí que habrá que le darse a tiros. Pero eso podemos hacerlo en el bar, ¿no? O como queréis hacer... Pero en el bar para qué tú no sabes... En la garita supongo que lo pillamos. No creo que el que tenga autoridad en esa institución se vaya a tomar copas con los pueblerinos del... Ni siquiera si vaya a estar en la... O sea... El que tiene autoridad ahí no sale de ese centro. Será el típico autista adicto al trabajo. ¿Qué adicto de trabajo? ¿Será Cazulo? A ver, entonces para conseguirlo... Bueno, pues el que habla es por nombre de Cazulo. Pero para conseguir una autorización tan alta como para que sea alguien que no sale del centro o yo lo entiendo muy mal o tendríamos ya que estar en el centro y conseguirlo. Pero necesitamos a alguien que tenga autoridad aunque no sea del... A lo mejor uno de los de seguridad sí tiene la manera o sí tiene convenios o sí tiene manera de acceder al interior porque yo que sé alegando... Mira, es que nos ha saltado la alarma de no sé qué y tenemos que ir a verlo. Yo que sé. Y ahí puede entrar también la policía. Cosas locas que se me van... O sea, yo bombardeo. Pero la cosa está en que tenemos... En que entremos todos. Que no entre solo... Sí, sí, está claro. Claro. Porque yo... Yo tengo que entrar... Yo tengo que entrar a buenas. Siendo la monja yo tengo que entrar a buenas. No me puedo vestir de nada. Sí. Para que no dé el cante. Yo tengo que entrar a buenas. Pero aunque si por ejemplo yo por ejemplo también tengo la misma habilidad que el otro o sea que podría hacer lo mismo. ¿Cuerpo informe? Sí que... Claro. Podríamos ser dos. Entonces, como máximo podéis ser tres dentro. Hermana Ayn. La policía y vosotros dos. Escuchad, escuchad. Hermana Ayn. Te doy un punto de drama para activar tu aspecto... Bueno, tu complicación, perdón. Voces en su cabeza. No, perdón. Este es el aspecto de degeneración. Bueno, para activar tu aspecto de degeneración voces en su cabeza y piel áspera. Y con las voces en su cabeza tú vas a empezar a escuchar esa voz y esa voz va a empezar a decirte... Eh... Allí están los enemigos. ¿Dónde es allí? ¡Buah! Vais a flipar. Y empiezas a temblar, empiezas a temblar mucho y te empieza a doler la cabeza y te desvaneces. ¡Pum! Venga, ponte ese punk. Según se cae la recojo. O sea, si veo que se me desmaya ahí intento cogerla. Estaba sentado en la... Ah, bueno, es verdad. Es que estoy pensando que estamos atrás hablando todos en plan... planeando algo malévolo. Pues yo digo, hostia, que se nos muere la vieja abrir las ventanas. Cinco. Corral, ahí. Cinco de gramos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues venga. ¿Qué hacéis? ¿Veis ahí como la hermana se desvanece? Estabais ahí discutiendo el plan y parece que el calor le ha afectado un poco. ¡Buah! Hay médicos en la sala, ¿no? Por favor. Eso, estoy viendo. Abrir las ventanas, que le dé un poquito de aire. Yo soy médico forense. ¡No! ¡No! Espera un poquito, espera un poquito y ya trabajas. ¡No! Espera eso. ¡No me toques! Amanda, Amanda. ¡Mata sano! Amanda, a ti te parece que no sabes muy bien, pero, o sea, parece un poco grave, ¿eh? Se ha desmayado, ¿no? Sí, está, se está poniendo... Bueno, la, 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 miro, la, ¿cómo se dice? ¿La examino? La examino. Se está poniendo pálida y está respirando muy, muy débilmente. La vanita. Ha llegado su hora. ¿Qué puedo hacer con los pocos recursos que tenemos ahora mismo? ¿Cómo no te... Desviértenla. Eh... La, la, la... ¿Está convulsionando? ¿O como que, qué, qué, qué está haciendo? ¿O simplemente... Está de amanecido, está ahí blanca, ¿no? Yo también soy médica. Respira muy un poquito, ¿eh? Ya lo digo, que sois todos médicos. Por favor, no me muera. Yo no. Claro, tío. Una vergüenza que se muera. La, la, la... Intento, intento que, que vuelva en sí de alguna manera. No sé, le pago... A ver, lo más lógico sería que lo pusierais, que le revisáis lenguas, revisáis, le pusierais una posición de seguridad para que no se muera la señora. Eso es lo primero. Más que nada porque si entras a trabajar. Haz una tirada. Podéis hacer las dos una tirada. Mary y Amanda. A ver, en principio estoy conduciendo, entonces estoy mirando lo que hace ella. No, estábamos para... Para el coche. No está haciéndolo guay. Pero no estábamos en el mirador. Claro, yo no. ¿Estábamos en el mirador? Estábamos... ¿De qué? ¿De profesión? Estábamos parados en el mirador. Profesión e intelecto, supongo que es. Me pasa siempre. Un 10. Dos 10es. ¡Toma! Crítico. Rejuvenece 10 años. Criticazo ahí. Pues venga, la hermana tú haces ahí y le das un par de bofetones y la hermana recupera el aliento. Seis años de medicina. ¡Despierto! Le haces una pequeña reanimación y la hermana despierta así recobrando el aliento de repente como si despertase ha sido una pesadilla. ¡Agua! 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 Coco anti implora o botellitas... Sí, le paso una botella de agua. Mira que bien interpreta. Defectos especiales. Sí, total. Mejor que avatars. Hay que volver. ¿A dónde? ¿A dónde hay que volver? Debemos volver. ¿A dónde? Volver a dónde. Tranquila, señora. Vale. He intentado tranquilizar. Deseo revelaros mi hito oculto. Durante mucho tiempo fui una monja cristiana en un convento cuando un día me habló la voz de Dios. Ese Dios es el que me da las instrucciones. Lo llamamos la voz. A partir de ahí se creó mi culto. Pero fuimos destruidos. Solo yo sobreviví. Desde entonces escucho esa voz que me dice las verdades. Esa voz me ha dicho que tenemos que volver. Los enemigos están atrás. Solo me ha dicho eso. La interpretación es completamente libre. La voz siempre es muy ambigua pero hasta ahora nada de lo que me ha dicho se ha incumplido. Y yo debo de obedecerla. Vale. Tenemos que volver volver es el pueblo o volver al resort. Los enemigos están atrás. Es lo que me ha dicho. Deshagamos nuestros pasos entonces. Pero la cosa es atrás puede ser tres sitios. Que aún no es su casa. Donde ha ido la furgoneta que ya creo que se habrán vuelto. O sea que ya no tengo ni idea de si será eso. el centro el centro de seguridad o los ancianos. Así que tenemos que decidir atrás dónde. O más atrás porque en el resort de la ambulancia puede ser relevante. Ya pero llegar hasta allá no creo. Nos queda una hora de juego. No creo que sea. Ancianos. Ancianos. Volvemos a los ancianos. Si al final iban a tener razón estos. Mira que me lo había tenido que decir Nayar Lazote. Uy. Pues volvemos a los a los ancianos si queréis. Podríamos ya que estamos ir al centro de seguridad al centro de seguridad mirar a ver si hay algo raro y si vemos algo que nos incita a que es ahí y si no vamos a los ancianos y ya está. Vale. Me parece que nos queda de camino. O sea que sí. Pues eso. Una cosa por haber sacado crítico y yo no tengo algo más guay en plan energético ¿no? Efecto Gatorade. Venga va. Vamos a decir que no sé. Si por qué bailar dentro del coche. Queda igual que con estar reanimado y estar bien me parece guay así que vamos. Sí a ver yo creo que el crítico más bien estuvo bastante bien para reanimarte en ese momento. Sí, sí, sí. Se nos da la idea. Adelante, adelante. Vámonos. Arrancáis el coche a hacer todo dos tiradas de perfección. Venga, vamos ahí. Y si cada vez que dices eso busco los dados. Con reflejos se puede funcionar. Dificultad 15. Con reflejos. Otra vez, sí. Percepción. Tres, uno. Qué bonita mosca. Doce. Dieciséis. Marilla. Dieciséis. Vale. Quince. Mary, tú que estabas ahí conduciendo y te disponías a volver a regresar por vuestros pasos. Como antes eres la primera en ver como la furgoneta bueno, el coche médico vuelve a pasar por la por la bifurcación y pasa por el justo hacia donde venís y se mete en el centro de seguridad. ¿Cómo? ¿Que se cruza con nosotros? No, no. Y gira al centro. No hemos llegado a cruzar. No hemos llegado al centro de seguridad todavía. Pero se cruza con nosotros la furgoneta. No, no. O sea, si estábamos aquí a ver, señalo. Si estábamos aquí que es el mirador y aquí está el centro ¿Sabes? Aquí está el centro mientras venimos por aquí pero ya arrancaste la furgoneta llega por aquí entonces les vemos entrar pero nunca llegamos a cruzarnos ¿Sabes? Y bueno, nosotros estaríamos un poco por detrás de la ruta. Por aquí, por aquí. ¿Es así entonces? Sí, sí. Así va. Vale, pues lo seguimos ¿No? A ver, si ha entrado la furgoneta ha entrado aquí y vosotros ¿Qué nos dicen tus voces? A ver, mi hermana. La voz yo no elijo cuando habla la voz. O sea, a ver, si ha entrado ya esto ha sido como una señal ¿No? Ha sido una señal pero claro que ha sido una señal pero yo no he decidido cuando habla la voz y ya veis lo que me pasa cuando me habla a lo mejor la siguiente no me la animáis. Mary, paras el coche. Echamos un vistazo aquí. Si volvemos al centro de seguridad ¿Estará como antes cerrado? O sea, a la forma de seguridad hombre no, si ahora está abierto. Lo que pasa es que no habíamos hecho ni caso. Parando el coche tú vosotros todos os fijáis en eso porque el centro de seguridad se ve está casi a la misma altura de donde estáis de esa carretera y veis la furgoneta como sacan una camilla y parece que hay alguien tapado y bueno como Amanda es médico forese ella diría que eso es un cadáver. Adentro. Vamos. ¿Qué hora es? ¿Y cómo de difícil? Ahora mismo serán sobre las seis o así dentro de poco anochecerá. ¿Cómo de difícil sería colarse ahí dentro? Podemos decir que he visto un cadáver y que al menos para entrar y que vaya a darle a la extrema unción. No sé si... Escuchad. Escuchad. El centro de seguridad no tiene ni vallas ni nada son esas tres como cabañas que andas y poco más. Hay una oficina de policía y el coche. Bueno, pues voy a hacer a la cocina. Yo creo que el problema no sería entrar. El problema es que haremos dentro pero entrar creo que podemos entrar en plan diciendo eso. Que vengo a hacer la extrema unción y que yo soy forense que acá nos ha parecido que eso. Yo creo que ahí no hay puerta. El centro de seguridad son como tres casetas. Por eso. Y una torre. Pues eso. No, no. Torre no. No, torres son dentro. Las torres son dentro del centro del sanatorio. De rehabilitación. Ah, vale. De todas maneras pensemos un par de planes porque a lo mejor ni siquiera es necesario que tengamos que tirar de... Otro par de planes es no sé yo qué hora será. O sea, la hora son las seis. No sé yo qué luz habrá pero podemos intentar entrar movernos. ¿Eh? Por atrás. Que podremos movernos libremente en media hora. O una hora. Oye, yo diría... Digo por oscuridad que podemos meternos por detrás de la cabaña y mirar por una ventana a lo mejor vemos cómo están sacándole tentáculos al hombre. O sea... Anda, mira. Además, los enemigos... Si entramos de subterfugio los enemigos están... O sea, los metemos ahí dentro los noqueamos y nos intentamos sin luego colar en el centro. Ya está. Lo hacemos a la par. Mientras unos van por subterfugio para ver el cadáver nosotros intentamos entrar o sea, la forense y yo intentamos entrar diciendo lo que teníamos que decir. Que yo vengo a dar la extrema unción y que ella viene porque le ha sorprendido. ¿Qué os parece? Me parece bien. Pero para recaudar qué información. Es que no entiendo muy bien. Para recaudar... Pues para saber por qué hay un cadáver ahí. Claro. Y de ahí ir tirando. Vale, vale. No te ves en peligro así, ¿no, señora? ¿Eh? ¿Yo? No te ves en peligro así, ¿no? Yo y mis dos tetas, claro que sí. Venga. Vale. Salís del coche. Salís del vehículo. Sí, a ver, dí. Me hace gracia porque siempre que decimos pensamos en un plan loco y luego vamos a hacerlo. El máster dice algo que el plan ya ha cambiado. Pero bueno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está genial. Salís del vehículo y vais a hacer eso, ¿no? Sí y no. Definitivamente. ¿Veis? ¿Veis como los cielos, como el cielo, hay las nubes antes que eran blancas y parecen aparentemente inocentes? Ahora se están acumulando sobre la isla y un poco más pesadas. Parece que va a llover quizás mañana por la mañana y os dirigís hacia allí. ¿Quiénes sois los que vais a colar por detrás? Yo. ¿George? ¿Y? ¿Y Mari? Yo voy a hacer una cosita cuando estemos acercándonos. Perdón por la interrupción. Pero es que teniendo en cuenta los indicios que me ha marcado la hermana y sus voces internas, me gustaría ver si realmente hay algo ahí. Entonces, cuando esté a cierta distancia, me gustaría detenerme y hacer una percepción profunda de la zona. ¿Tienes alguna característica que te permita percepción profunda? Sentirlo, arcano. Ah, vale. Sí. Buena. Entonces, quiero ver si hay algo ahí. Bastante buena. Venga, Tomás. Mientras ahí vais caminando, tú intentas sentir eso, haz tu tirada. Voy. A ver, a ver. Y voluntad. Voluntad, ya sabes. Es arcana más voluntad. Pues un dieciochito. Dieciocho en total. Sí. Me quedo pillado. Vea o no veo. Tú, si tú notas, tú haces, tú te concentras y notas notas algo, pero es bastante confuso todo lo que notas. En la Garita, especialmente, no sientes nada arcano. Sientes cosas arcanas, evidentemente, muy cerca de ti, sientes las compañeros, el poder, pero te llama la atención, aparte de que en toda la isla hay una especie de aura y te llama la atención de que en el resorte hay una gran concentración de... Pero, espera, 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 que no he hecho un uso mayor, hijo mío. Hace como muchos uno pequeño intermedio, el mayor. Hasta el resorte vamos a ir. Hasta Australia, veo. Pero lo sientes, ¿eh? Es tan fuerte que lo sientes haciéndolo desde ahí. Que hay que ir al resorte. Que fuck it. Joder, volver atrás. O sea, a ver, o sea, vale, mis mayores sensaciones son, aparte de todo lo que intento aislar alrededor mía, que son esta gente variopinta y colorista, hay una energía mayor y focalizada dirección al resorte. Y es tan grande que la sientes desde ahí con un uso pequeño. Bueno, no es que haya una energía mayor, es que hay muchas. Hay muchas. Pequeñas, pequeñitas, digamos. En el resort. ¿En el resort? ¿Estamos hablando del resort? Sí, sí. El hotel embrujado. Y aquí en seguridad, no. No, ese cadáver sin duda no tenía nada de arcanismo. Ya lo arcanismo. El motivo de la muerte, no... Igual. ¡Eh! Conexión, sinapsis. Vale, pues según vamos avanzando cada uno para organizarnos así, para hacer la envolvente ahí. en el centro médico. Yo me quedo pillado por un momento. Me detengo. Me quedo mirando alrededor. Veis que cierro los ojos. Me giro y me quedo mirando hacia... Como estamos en la parte alta, hacia dirección al resort. Y empiezo a dar casi pasos hacia atrás un poco como en falso. porque... Claro, me está dando aquí un perterre. Si detecto esto de aquí, no estoy preparado para esto. Doy unos pasos hacia atrás, trastadillo y caigo de culo. No te voy a intentar coger. Te ayudo. Te ayudo a levantarte. Estoy contigo. Vamos a meternos por detrás. Hermana. Dime. Me froto un poco los ojos. Me duele la cabeza de repente un poco. Creo... Creo que tu voz se refería bastante más atrás. Hay... Hay algo. Hay algo. Hay algo en el resort. No sé cómo deciroslo, pero... A veces tengo presentimientos y... Y no hay nada aquí. No me llama nada aquí. Hay algo que me está pegando fuerte desde el resort. Una sensación muy fuerte. ¿Lo escucháis? ¿Otra vez para atrás? Pero ya que estamos... Vamos para el resort entonces de vuelta. Y si vamos corriendo en plan Oye, hola. Entramos corriendo en el centro de seguridad. Preguntamos. Preguntamos por el cadáver. Por la forma... Por cómo ha muerto. Preguntamos y nos vamos. Estaría bien por lo que pueda ser porque allí noto como muchas pequeñas energías. Bueno, pequeñas quizás las veo desde aquí. Vamos al... Al final no vamos a ir al centro médico. Vamos a un... Entro un momento al centro de seguridad. Pregunto. Llamada rápida. ¿Nos volvemos? ¿Qué os parece? Sí. Y nosotros entramos por detrás a ver qué dice por si hay que ayudar. Bueno, yo por lo menos me meto por detrás. Yo voy con la... Con la... Con el resort. Nunca me acuerdo el nombre. An. Soran. Bueno, entonces ¿qué hacéis? Ver que ha matado a eso. Eso. Básicamente. Yo voy a entrar diciendo que estábamos... Con quien sea. ¿Quién es ella? Amanda. No, Amanda no. Yo soy la poli. Eli. No, no sé. Siempre se olvida. Pues sí. Mary. Mary. Voy con... Voy con Mary y digo que es mi... Yo qué sé. Qué cosa puede ser. Iba a decir mi nieta, pero no. Mi sobrina. Es mi sobrina que hemos venido de vacaciones. Hemos visto como un... Como ha venido aquí. Ha visto la manta y venimos a... Si puedo ayudar en algo. Y intentamos meter un poco el moco, tiramos por interacción y a ver si nos dicen algo. Vosotros os dirigís hacia allí, hacia la oficina esta de la policía donde han metido el cadáver. Y justo en la puerta estaba el coche médico parado, estaba un enfermero fuera con un policía y ya estábamos hablando de ahí un par de policías. Y cuando os acercáis y decís eso, la policía dice por favor, señora, por favor, la han asesinado, la han asesinado. No se acerque más. Tenga cuidado, no vaya a ir a un resort. Es mejor que... Intenta hablar con él. Créame, he visto cosas peores. He estado en Haití, estuve un tiempo allí y he visto... Yo me meto y digo ¿qué ha sucedido? Y enseño la clave. ¡Hola! Lo han asesinado. Lo han encontrado en muerte en su cabaña, su marido, el señor Haro. ¿El señor cómo? Haro. ¿Ese no es el de Elvar? No, no. Oh, seguro que no. ¿El delvar? ¿Un señor mal delvar? Haro, el me suena. Me suena que has dicho ese, el de... el viejo de fuera. Pero, pero, pero... De verdad, si pudiera darle extrema unción... Si pudiera darle extrema unción o algo, no he visto ninguna parroquia aquí en la isla, así que quizá no perderemos nada por ver el momento un cadáver mientras hago un... Señora, la ley aquí establece que tenemos que esperar a la llegada del helicóptero desde la isla principal, la australia. Le prometo que solo será un minuto. Es que siento una necesidad imperiosa de ayudar a... Pero, pero, eso es familiar de esta persona. Es la señora Haro. Se llama... Lazo de su cu. Es que no quiero usar más magia si no es estrictamente necesario. A ver, el cadáver. Yo intento también. Yo intento... ¿Cómo he asegurado esta? ¿Eh? ¿Dónde murió? Pero, a ver, con susurro le puedo meter la idea de que soy familiar de esta. En plan, soy Sor Ann Haro. Pero, si no me ha visto nunca... Déjeme... Yo le digo, déjeme... Eh, como se dice... Eh, examinar el cadáver. A lo mejor yo puedo ayudar. Hombre, siendo tu forense. Por eso. Eh, a ver... Le dices eso, ¿no? Sí. Vale, haz una teoría. ¿De qué? De tu profesión. Bueno, no, perdón. De interacción. Interacción y voluntad. Yo no. Que yo tengo 18 de base. Pero, a ver, ella es médico, tiene la placa. Tú ahí como monja. Y yo soy monja. Y tengo un rosario. Sí. Qué puta mierda. Unas bendiciones. ¿Qué vas a hacer? Eh, a ver... Me he gastado el aspecto. Aspecto, aspecto. Aspecto, aspecto. Eh, ¿qué aspecto gasto? A ver, ¿qué puedo gastar? 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 Mételo drama, mételo drama. Policía forense. Vale, lo activas. Eh... ¿Lo vas a activar o lo vas a quemar? Sí, que eran los dados menores. El activo. Vale. Que eran los dados menores, ¿no? ¿Se tiran? No, los mayores. Los que quieras. O sea, no. Se cogía el mayor y tirabas el resto. No, tiras los que quieras. Si no te interesa ninguno de los cuatro, porque la tirada es un cuatro. Claro. No sé. Es que el mayor de ahí es un cinco. Tampoco le vas a caer de pobre. Pero... Tiro los tres. Cinco es la mitad, yo que sé. Bueno, o sea... Pero con cinco... Y la cosa era que sea... Con la cosa era que sea. Si ahora salía el cinco otra vez y se haría repetido... Como que se sumaba o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo coger el cinco y tirar los otros dos? Mira, cojo el cinco y tiro los otros dos. Pero tendrás que tirarlos aparte. No ahí, porque... Sí, claro. Tiro solo dos de diez. Con la generación de dados de la izquierda. Solo el doce, diez y fuera. Claro, con la cruzada, R... Espacio... Mira. Premio. Diecisiete. No, diez. Diez. Ah, vale. Son... Diez, diez. Diez, diecisiete. Diez más siete, diecisiete, sí. Diez más... No, o sea... O sea, saldría, sería... Si te has quedado con el cinco, son el siete más tres más cuatro. O sea, en realidad son catorce. No. Se queda, ¿no? El diez es la tirada mayor. Porque cuando haces esto, te llevas la mejor manera posible de conseguir. O sumas dos iguales o te quedas con el mayor. Y serían diez, catorce, quince, 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 diecisiete. Diecisiete, efectivamente. Como si hubieras sumado los dotados que has tirado. Sí. 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 Diecisiete. Bueno, diecisiete. Tú le enseñas la placa, le dices esto y él dice, bueno, puede echarle un vistazo. Hable con nuestro médico forense. Y te abre la puerta así. Yo no puedo. Y dice, no, los demás esperaron aquí. Y bueno, Amanda, tú entras y eso. El médico forense te dice lo que ha pasado. Te enseña, en plan, que está acuchillada y decoyada. Y acuchillada, vaya, varias veces, ¿eh? Y la decoyaron. Y que la encontró su marido en el bungaló donde se alojaba. Y nada más. Al de cosas inspecciona. Más tirada de percepción. Quiero inspeccionarla yo. Aparte, pues encuentro alguna otra cosa extraña que él no haya encontrado, a lo mejor. Así, a primera vista, es eso lo que él te dice. Pero bueno, si quieres hacer una tirada, puedes. A lo mejor encuentro, yo qué sé, algún símbolo raro, extraño. Sí. Venga, haz una tirada de profesión. Profesión. Profesión e intelecto. Sí, intelecto. Que no. Sí, acuchillada y todo eso, pero nada más. Sí. Básicamente, concluyes que la información que él te da, es la que hay. Esa es la verídica y ya está. Muerte natural. Bueno, natural, natural no ha sido mucha. Hombre, tras una cuchillada es natural que esté muerta. Efectivamente. Es cierto, es cierto. Sí, high five. Vale, pues me despido. Le doy las gracias por dejarme entrar. Yo me salgo más diciendo. ¡Ahí os salgan sarpullidos! Vámonos al resort. Si antes de ir al resort, vemos a los ancianos. Que te calles con los ancianos. Para los ancianos, mira. Los ancianos se nos queda de camino ahora ya. El resort no nos queda de camino, lo de los ancianos. ¿No? Vais al resort. Yo no sé lo que está cociendo allí, pero algo gordo hay. O sea, es mucha gente. Yo no tengo esas capacidades perceptivas a tanta distancia y, sin embargo, he notado aquello. Pero, a lo mejor, tampoco es buena idea ir. Claro, piensa que aún así estamos metiéndonos ahí en plan, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y si le preguntamos a los ancianos? ¿Dónde está la mujer? Claro. A ver si saben algo. A lo mejor. Mira, vamos a donde los ancianos, ¿no? Vamos a donde los ancianos solo para que este chico se calle. Y por Dios. Claro. Vamos, lo dejamos allí y nos volvea. Por favor. Dejezcan. ¡Bum! Lo tiramos así. George, no te enfades. No, no, no. No, preocuparse. Pues nada, a los ancianos. Vamos a los ancianos. Venga, a ver a los ancianos. Venga, vamos a donde los ancianos. Al momento recibo una visión, una voz que me dice que no, que han sido, que no. Cartel luminoso que pone resort. Resort. Y todos los demás apagados. Por ahí hay una flecha. Hay una flecha. Puestos a los ancianos, ¿no? Sí. Sí. Que nos va a matar. Vosotros, está lloviendo. Ya está... Imaginamos como un consenso de sabios, en plan, reunidos. Ya es prácticamente de noche. Y os metéis, regresáis por el pequeño tramo que va al pueblo. Y os metéis por la carretera de arriba. Dirigiéndoos a las calles que os dejó antes el barba. Y allí veis unas pequeñas casitas que parecen más antiguas que las demás. No fueron construidas en el mismo tiempo. Eso sí, son casas... Tampoco son viejas y tal, ¿vale? Y bueno, básicamente son esas casitas que os dijo donde vivían los ancianos. No están fuera, ahora está lloviendo y demás. Pero bueno, quizás llamando, no sé. ¿Hay luz dentro? Sí, está, parece entre las casas, sí. Vale, me acerco yo y llamo a la primera puerta de ellas. Y te dice, es noche de cacería, no se abren las puertas hoy. Os quedáis en la furgoneta en la calle, ¿no? Yo me quedo en la furgoneta frotándome la rodilla porque este cambio brusco de temperatura me está reventando de dolores. A mí ahora el hueso está un poco muy bueno. Hombre, si quiere ir el solo, pues vaya al solo. Pero estáis cerca, o sea, muy cerca, ¿no? Sí, sí, estamos a suficiente distancia para ver si te devoran. Yo por mí te acompaño. Chicos, en cuanto llame a la puerta aceleramos. George, te abren la puerta y tú ves a una anciana. Dice, sí, hijo mío, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué haces ahí afuera con esta lluvia? O sea, ¿cómo se llamaba el señor del bar, el otro? ¿El de la pipa? Pero escúchame, pregunta por el centro sanatorio, pasa del de la pipa. El de la pipa no sabes quién, o sea, no te dije el nombre ya. Sí me lo dijo el camarero. Sí, es verdad. Ah, te lo dijo después. Ah, vale. Me dijo el camarero. Eh... Yo se llama... Ah, David, David, ¿no? David. Leuma, el viejo. Hola, buenas. Eh... Leumas. Soy un conocido del señor David, supongo que sabe quién es. Necesito hablar con alguien de él, es importante. Leumas, Leumas. Leumas, le digo, es importante, necesito hablar con alguien de él. Ah, el señor Leumas, deberá estar pescando hasta ahora. Y se vio un poco así, y se cierra la chaqueta, y se pone como delante de la puerta cerrándola, ¿sabes? Bloqueándola. ¿Puedo tirar percepción para ver si tiene algún toque pintoresco? Sí, sí. No, de hecho, de hecho lo notas. Vale. Pues... Tienes cámara. Activo la marca de Ismuth para poder comunicarme mejor con ellos. Supongo que cuentas, como una criatura de los mitos. ¿Por qué das por hecho? ¿Por qué das por hecho que es un hombre pez? Comunícame primero qué es lo que le dices o qué quieres hacer. Le quiero decir, lo que quiero comunicarles es que me ha llamado mucho la atención su avanzada de edad sin haber sido llamados por el mar. Yo ya estoy empezando a sentir esa llamada. Vale, vale. ¡Ay, la madre que lo parió! Venga. La anciana... ¡Le estamos dejando hacer esto! No sé, es que estamos en la furgoneta. Estamos en la furgoneta. Pero le vamos a escuchar hacer sonidos de pez. Tendríamos que hacer tirada por lo del miedo y esas cosas. A ver, está en la furgoneta, no... Señores. Que hable con los demás atac. Señores, vosotros estáis en la furgoneta, veis cómo se cierra la puerta y George ya entra. ¿Qué hacéis? ¿Pero ha entrado? Él quise ir solo. Sí, sí, ha entrado, ¿no? ¿Pero ha funcionado la marca de Eastwood? A ver. No he hecho tirada ni nada. No, no, a ver. Él habló con la anciana y la anciana le dejó pasar. Ah, le ha dejado pasar en la casa. Y ha cerrado la puerta. Sí. ¿Quién tiene más subterfugio? Yo creo. Yo tengo siete. ¿No puedes mirar por una ventana o algo? Puedo intentarlo. Podríamos mirar... Pero tengo unas tiradas de mierda últimamente que a lo mejor me pillan. A lo mejor hay... No sé. O sea, está lloviendo. No hay una depo en la calle. Podríamos tirar para ver si podemos... No colarnos, pero mirar por una ventana o algo. Para ver lo que le pasa a este hombre, a George. Sí, por si acaso me tendrías que socorrerme. Hombre, lo que se hace en esto de caso es poner música un poco bajadita en la emisora y abrir las ventanillas. Si nos pasa algo, gritará el hombre, ¿no? Digo ya. Sí. Sí, supongo. Pues si no, la hermana Fisher puede hablar con ellos. Con el apellido que tiene es cercano a ellos también. Claro. Yo no sé qué pinto en la casa de unos hombres pez. Yo no pinto nada ahí dentro. Ni tú ni nadie. Yo no pinto nada ahí dentro. Este que ha ido a ver a su familia pez. Pero, a ver, yo dejaría a George en plan, no, eso. Que alguien se acerque, que mire por la ventana, el resto esperamos a la furgoneta atentos para atacar si fuera necesario y que George le pregunte sobre el sanatorio. Claro, claro, claro. Porque es lo que hemos venido a hacer aquí. ¿Qué estaba ocurriendo en el sanatorio? Pues, ¿quién va de...? ¿Quién va? Amanda va de... Amanda es la que va a subterfugio. Yo... Amanda, cuélate ahí de... Subterfugio que reflejo... No, no, yo me intento... Me intento colar. Yo lo intento. ¿Cruz, colarte? ¿Cruz, colarte no? No, no, no. Mirar por la ventana, no. Mirar por la ventana, pues eso, pues eso. Sí, mirar por la ventana. Pues tú vas hacia una de las ventanas de la pequeña casita, Amanda, y intentas mirar por allí y... Y bueno, tú quieres hacer tirada, ¿no? ¿Eh? ¿Quieres hacer tirada? La idea sería hacer tirada... Ella... Vale. Y el... El... La mujer-pez. Eh... Sería subterfugio más... Reflexos. No sé si ahí se ha escuchado. Bueno. Eh... Una especie de listo o algo así, ¿no? Sí, sí. O en la calle, ¿eh? No sé qué fue eso. ¡Uy, qué ambientación, Aca! ¡Qué ambientación! ¡Una pifia! ¡Me cago en la leche! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Destruyes la caseta? Espera, espera, espera. Espera, espera. A ver si puedo coger algo. Espérate. Espérate. Se apoya contra la ventana y hace... ¡Yeeh! ¡Pla! ¿Qué tienes en subterfugio activado? Con la mitad. Está convincente, pero eso no me vale. ¡Oh, cuideos! ¡Pla! Y así. Espérate, a ver. Eh... Eh... ¿Reflejos felinos? Vale. ¿Y cuela? Vale, sí, sí. Sí, con mi teatrán, por favor. Gástate un puntito ahí. Sí. Te quedas con el 10. Te quedas con el 10, sacas un 23. Y con ese 23, vale, te pones ahí en la ventana. Ningún... Nadie te ve, solo los que estaban en la fluconeta. Y, bueno, la ves... Te asomas así un poco y ves a George hablando con la anciana. Esta música es un poco épica, además, así que... Yo me imagino que mira ella y la anciana se está comiendo a George. O sea... Claro, claro. Eh... Y, bueno, efectivamente, ves ahí a la anciana hablando con George. Y ves cómo hablan sobre... Bueno, sobre cosas raras de... De que si hace esto, si hace lo otro, si come esto, si come lo otro. Pues la apariencia se le mantiene mejor. Y, sobre todo, si vive cerca del mar. Es lo que le dije. Y, bueno, no es... O sea, algo en especial tampoco le comenta. Sí. Tú ves ahí que están hablando de cosas raras. Y te quedas un poco en plan... Cosas raras, pero en plan de que no entiendo. O que sí entiendo. En plan, cosas raras de... Probablemente de George, personalmente. Claro. Cosas sobre ocultismo. Vale. Pero no se lo ha comido, ¿no? No, no. No está acuchichando de ti. Lástima. Está echando leña al fuego para asarlo. Pero, pues, mientras tanto, George habla. O sea, mantén la conversación. Vale. No sé, George. Pues después de hablar le digo... No es esa la única razón de mi visita. También estoy interesado en lo que ocurre en el sanatorio. Y temo no tener a alguien con quien hablar. Nadie del pueblo puede cuando me cuenta nada. ¿Sabe usted algo que pudiese ayudarme? La anciana abre así sus manos. Sus manos deformes y claramente extrañas. Y te las tiende así, como... Esperando a que se las devuelvas. ¿Le pide las manos? Ella te las agarra, cierra así. Y tú sientes como escruta en tu interior. Y como os comunicáis de cierta forma. Yo creo que tendría que hacer alguna tirada por lo de esta vida mental. George, por ejemplo. Eh... ¿No? Es decir... Es que él ya tiene 3 de degeneración. Este hombre ya... Ya sabe un poco cómo va. De hecho... Yo también. Él tendría que tener 10 de degeneración. Por la definición de cultos innombrables... Él tendría que tener 10. Pero bueno, sigamos, sigamos. Eh... George... Y cuando abre los ojos de la anciana, ella te mira y dice... Habéis venido a buscarlo, ¿verdad? Sí. Si queréis a él. Y te pasa así con su mano y te la agarra con sus manos sudorosas. Y de olor a pescado. Y dice... Podréis intentar llevaroslo. Pero nunca saldréis con vida. Y... Y te como que... Ya no está tan asertiva contigo. Se levanta... Y va hacia la puerta. Y la abre. Ha descubierto que formas parte de este grupo y vuestras intenciones. Mándale un correo. Ahora tenemos a los... A los hombre-pece en contra. Gracias. No, a ver. Aparentemente... Ella tampoco pasa nada... Nada especial. Yo todavía tengo al equipo ese de lucha. Pero y... Y en la transmisión de información... O sea, en todo yo... La he notado... O sea, ¿a ella le interesa que... O sea, le... ¿Le desconviene que me lo lleve? O le... También tiene que haberle un feedback. De hecho, George... Puedes tirar... Tirar... Sí, exactamente lo que iba a decir. Puedes tirar... Hacer una tirada tú. De... Marca de Istmo. ¿Qué tiro? Vamos a tirar... Sí, la marca de Istmo. Y voluntad. Y voluntad. Vale. Voy. Crítico, por favor. Espérate, que me he perdido... Que he perdido mi hoja de personaje. Crítico, por favor. Vale. Marca de Istmo. Pues le meto a Arkano 3. Que es lo de la marca. Vale. Y voluntad son... 8. A ver qué sale. 14. Vale. Gasta ahí. Muy poco. Gasta ahí. Sí. Sí, eso puedo gastar algo. Claro, el propio... El propio hechizo. El propio hechizo. ¿No lo puedo activar o...? Sí. Sí, puedes activar. A ver, pocas veces vamos a... Vale, gasto... Mujeres pez. Vamos a... Dale, dale, dale. Tú dale. Gasto un... Gasto el este, gasto un drama. Y el 7 lo dejo. Y tiro dos lados. ¿Los tiras tú o los tiro yo? Tira dos. Tira dos tú. Tira dos, sí, tú, 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 tú. A la izquierda, en la barra donde dibujas cosas... Dos de 10 es. ¿Tengo que darle dos veces o...? Bueno, si hubieras puesto dos, pero bueno. Vale. ¿Cómo se ponen dos? 8 y 5. Perdón, le da muchas veces. Vale. 8 y 5 y 7, te quedas con el 8. Y 8 y 8 son 16, más 3 son 19. Está muy bien. Con un 19, tú sentiste efectivamente como ella pertenece a una comunidad que existe en la isla, pero que no vive en la isla, que vive en el agua. En el volcán. En el agua. Sí, en el bar. Los hombres lava. Muy cerca. Y... ¿Ellos quieren la estatuilla o el ídolo? Sobre la estatuilla, tú sabes de quién es esa estatuilla ahora. Y sabes que ellos son conocedores de que están en el centro. Pero no están en contra de que estén en el centro. Dime que es él. Porque mientras... Sí, es él. Porque mientras está... Porque mientras está... Mientras estén en la isla, ellos están conformes. Mientras la estatuilla esté en la isla. Pero si me la llevo, no querrán que me la lleve. Deja de estar en la isla. Es lo más probable. Amigo, amigo, amigo. Vale, pues. Creo que a lo mejor no lo he recalcado. Pero lo más importante es que sabes... Has sentido que esa estatuilla está en la isla. En el centro médico penitenciario. Donde no podemos entrar. Vale, sabemos dónde está. Y sabemos que hay que tener mucho cuidado con el mar, chicos. A partir de ahora cuando la cojamos. Pero nos van a impedir... No la huida, sino... ¿Nos van a impedir que la cojamos? Nos van a impedir todo por ahí. Nos van a impedir salir de lancha. Si lo coges, te vas en un... Si lo coges, te vas en una barca y te la hunden. Salvo que esperemos al helicóptero médico, que se tiene que llevar un cuerpo. Buena idea. ¡El helicóptero! ¡Ostras, qué buena! Ni lo había pensado. Pues hay que ir rápido. ¿Por qué? Supongo que no puedo pedirles ayuda para... No. No, no puedo pedirles ayuda. Para conseguir la estatuilla. O sea, que ahora hay que ir otra vez al sanitorio. Al resort. O sea, no sabemos dónde está la estatuilla. Ahora hay que ir al resort, que era donde estaba la cosa arcana. Pero claro. ¿He sabido dónde está la estatuilla o no? No, es que no sabemos. Es que no sabemos dónde está la estatuilla. No sabemos dónde está. Solo sabemos que está la isla, ¿no? A ver. Vamos a pararnos un momento. Él sintió mucho arcano en el resort. Y sabemos que hay hombres y peces en la isla. Ergo, estarán por ahí. Pero yo creo que la vieja... George, George. Yo creo que sabes dónde está la estatuilla. Vale. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Venga, corre. Por favor, dínoslo. ¿Dónde está? Entonces, vale. Lo sé, pero ¿dónde? ¿En el centro médico? ¿Dónde está? Me voy rayando porque... Juraría que has dicho antes en el centro médico, pero... ¿Están diciendo todos que no? Yo no lo he dicho, pero... Yo creo que lo sabes tú mismo. Tú me estás diciendo. Vale. Pues lo he sentido. He visto la estatuilla allí dentro. Fuck, nos vamos. Venga. Hay que... Le... Me permite salir la señora, ¿verdad? Al centro médico. Al centro médico. Ah, vale. Oye, la jornada laboral tiene que estar a punto de acabar. Habrá menos efectivos. Es el momento de hacer un alumnizaje. Es el momento de darles una paliza a los que vayan a salir. Alucina. Venga, pues nada. Venga, pues nada. Veis monja desde la beta. Venga. Es el momento... De agarrar a dos. Hacer ellos dos cuerpo informe, convertirse en ellos, coger sus placas. Yo voy a hacer mis monjerías. Ella va a hacer de esto. Entramos cuatro, perfectamente. Es la mujería. Y el otro, pues... Yo miro, ¿vale? O sea, yo antes... No, entramos todos. ¿Cómo entramos cuatro? ¿Cómo entramos todos? Correcto, correcto. Vamos. Entramos, vamos. Al turrón. Entramos. Este plan que hemos planeado durante semanas, lo vamos a ejecutar ahora mismo. Venga. Pegando tiros, pegando tiros. Ahora sí, ¿no? Ahora ya no es bueno, ¿no? Venga, va. Vamos. Ahora que ya... Al centro médico. Porque estamos aquí, que lo que queremos, ya. Por lo que tú de River. Vale. Entonces, vuelves a la furgoneta, George. Sí. Y os dirigís todos hacia el centro de rehabilitación. Sí. Porque nos pones al día, ¿no? Sí, os cuento que sabemos dónde está y que no podemos volver en barco. No podemos salir en barco. Perfecto. Bueno, podemos salir, pero no llega a la tierra. Tenemos un helicóptero a nuestra disposición. George, ¿has visto la estatuilla? He visto dónde estaba guardada. Pero, ¿has visto su forma? ¿He visto su forma, maestro? ¿Has sentido su forma? No la has visto, pero la has... Bueno, yo creo que... No es quien pensamos. Es el padre. El padre... ¿El padre es la estatua? El padre es tuyo. Es el padre. No es él. Está el padre y la madre. Pues es el padre. Ah, vale. Yo la madre la conozco. Okidoki. No estoy muy puesto yo en mitos. No. La madre es... Supongo que es el padre. Pero el padre... Venga, venga. Venga, que te sale. Que te sale. A ver. El padre de los padres es... No, el padre de los padres... No, el padre de los pescados. Ese, ese parece... ¡Ah! ¡Ese, ya sé! Ese sí que es... Es lo que me estaba reando. No sabía si decías el padre de... Pensaba... Padre, madre... ¿Pero qué es el nombre? Pensamos que era el padre del padre de los... ¿Qué? O sea, estamos hablando de Dagón y Hydra, ¿no? Claro. No, yo que sí. O sea, padre... Me pensaba que decías padre, padre. Me cago en la leche. Se me había olvidado de Hydra. Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. Sí, vale. Tú lo has dicho, ¿eh? No, yo. Vale, pues... Lo he dicho lo mismo. Tenemos que conseguir la estatuilla de Dagón, chicos. ¿De Dagón? Ya lo vende. La estatuilla de Dagón. ¿Pero quién es Dagón? ¿Quién es loco? ¿Qué sabemos de ese tal Dagón? Que hay una película española muy mala. ¿Qué sabemos de él? No, vamos. Vamos a... Pues es... Es un bicho muy grande. No, no, no. El manae. Te está sonando el móvil. ¿El cine móvil? Yo no tenía móvil. Eh, te lo confio. Yo no he tenido móvil en toda la historia. Vale, entonces... A otro. No, en serio. Yo no he tenido móvil en toda la historia. Lo habían remarcado. Tiene que ser otro. Vale, vale. Toma. Venga. Poco el móvil. Será blanco y negro, supongo, pero... ¿Habéis conseguido la información? ¿Habéis conseguido la información? ¿Habéis conseguido el móvil? Sí, dígame. ¿Habéis conseguido la información? Sí. Estamos tras la pista. ¿Qué tenéis ya? He oído que hay una tormenta acercándose a la isla. ¿Ha ocurrido algo? Eh, no. En eso que dices no, la tormenta, cae un relámpago ahí y se escucha por el móvil. Ponle al día. Vale, justo yo había puesto el manos libres, ¿sabes? Es nuestro benefactor, ponle al día. Eh, tenemos un poco... Estamos un poco tras la pista. Acceder a ello no será fácil. Y las cosas se están torciendo por los alrededores. ¿Creéis que tendréis la estatuilla para mañana? La necesito cuanto antes. Estamos como peces fuera del agua. ¿Qué haremos? Literalmente. Sería bastante de agradecer que nos consiguiera una evacuación vía aérea. ¿Tendréis la estatuilla o no? Sabemos que está aquí. Si afirmáis que tendréis la estatuilla, cuando mañana por la mañana os enviaré un helicóptero. ¿La tendremos? No creo que ese helicóptero nos va a interesar. Creo que nos interesa otro. Vale, bueno, pues para mañana estará la estatuilla. Mañana a la mañana. ¿Quién va a amanecer? No te preocupes. Esperaré el helicóptero en el observatorio. Hay un observatorio en la... Ah, vale, sí. El mirador. El mirador. Sí, el mirador. Para mañana estará. ¿Qué podría salir mal? ¡Nada! Un pez muy grande. Esa es mi cita, por cierto. Pues nada, seguimos para allá. Ya cuando este señor nos cuelgue y nos mande a paseo, pues seguimos y urdimos, o sea, ejecutamos nuestro maravilloso plan de asalto a los pobres trabajadores del centro ese. Pero ¿estáis en la cuenta de que le toca a un hombre pez robar la estatuilla de su padre y dársela a un tío que no conocemos de mucho? Sí, bueno, nos ocuparemos de ti cuando llegue el momento. Por ahora nos ayudas. Luego ya veremos qué pasa contigo. Ahí estamos. Pinta mal para mí, porque... Correy, tú no te lo haces. Si tengo que meterte el tentáculo, te lo meto, pero no quiero. ¿Estáis pasando justo por el mirador? Eh, Mary, ¿qué vas conduciendo? Cuéntame. ¿Seguís hacia adelante? ¿Paráis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo es vuestro plan? Bloquea la salida con la furgoneta y cuando se paren a decir algo, entonces... Les reventamos. Decimos, vemos cuántos son, depende de cuántos... A lo mejor son ocho, ¿sabes? Si son dos, decimos, no, es que tan... Entonces, cuando vayamos a apartarles, asaltamos. Y si son más, les dejamos pasar. Si son más, les dejamos pasar y a los siguientes les hacemos la jugada. Claro. Y ocho... Mary pone así la furgoneta de lado, cruzando en la calle. Y está ya de noche, ¿vale? Nos salimos de la furgoneta. Ah, salís de la furgoneta. Claro, y ocupamos posiciones. Aguimos por detrás para que no se vean todos los que estamos. Claro, claro. O sea, yo me quedo dentro de la furgoneta. Vale. ¿Alguien conmigo? Venga, me quedo yo, que la pierna con el frío duele. Exacto. Los que están fuera tendrían que tener el aspecto húmedos y mojados. O sea, húmedos y fríos. Suena muy mal. Tomás, Tomás. Dime. Yo estoy de puta madre con el aguilla y tal. Tú que estás ahí en la furgoneta con la hermana Ayn, abúntate un puntito de drama. Me cago en la leche. Me encanta. Recuerda que puedes dar tu dos de drama para anular lo que él diga, ¿eh? Ah, no, no. Yo tengo una política muy interesante. La mierda que te viene es para disfrutarla. Porque esa complicación que tienes ahí tan bonita de café, gran historia de desgracias a su alrededor, es más que propicie para este momento. Como se caiga la furgoneta. Porque estando de noche... Como se caiga la furgoneta colina abajo. Estando de noche, lloviendo, y bueno, saliendo después de una dura jornada de trabajo, no todo el mundo está con el suficiente ánimo ni la concentración como para ver de repente un vehículo en medio de la carretera. ¡No puede ser! ¡Colisión! Vosotros, todos los que estáis fuera, veis como un coche más o menos a 60 kilómetros por hora... ¡A 60! De repente... Asesina de noche bajo lluvia, pero ¿dónde vas? ¡Es un pueblo en una isla! ¡Tan de mal humor! Pero bueno, conduce el típico chaval del barrio que va a totarapos... Un chaval del barrio que es un hombre feroz que trabaja ahí en la... Y se choca bruscamente con la furgoneta, pero bueno, simplemente la mueven y el coche da un derrape, el coche del trabajador, y queda como al otro lado de la furgoneta y la furgoneta así... Yo pensaba que nos ibas a cascar, yo pensaba que nos ibas a hacer tirar por resistencia. ¿Qué va, qué va? Si el otro coche seguía avanzando, se ha parado. ¡Un 5! El coche... No, el coche derrapó y está ahí chocado y suena... Y está ahí parado. Pues yo me voy a ver mi furgoneta, ¿vale? Pero sin perder de vista los del otro coche. Pero voy a ver si están bien. ¡Un 5! ¡11 por aquí! No mucho más. Bueno, no ha sido una mala tirada antes. No, no... El dado central y mayor, dado central y mayor, de daño. Y tomas tú también. Dado central... Central y mayor, 9, de nuda, hostia, chaval. Ah, yo me he quitado menos. Yo me he quitado... 8. Claro, porque tú tienes una tirada... Todavía es peor. ¿Supere vuestro aguante? Sí, 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 sí. Con creces. Puedes hacer la tirada dificultad 12 de... Ah, sí, no es verdad. El daño es mayor, claro. Dificultad... La tirada de aguante. Tirada de aguante. La tirada de aguante, ¿cómo va? Es la que nunca termino de entender. 6 más dificultad... Hacéis una tirada más el aguante. Y si pasas la dificultad, no te den vallas, ¿no? No, no. Si pasas la dificultad, te quedas a uno de vida. Vale, Tomás. Tú la pasas, solo recibes esos 9 de daño. Ángel, tú la fallas, ¿qué haces? ¡Mierda! Gasta, gasta algo. ¿Qué puedo activar? Es que fortalece... Es que mis estrés son una mierda. No gasten nada. Tengo largos paseos. Frágil. Se toma la vida con calma. Es que no puedo... Frágil. Activa frágil. ¿Cómo voy a activar frágil? No tiene sentido. No tiene contexto. Coges un poco de drama y te coges el dos. Pero deberíamos ir acelerando las cosas. ¿Qué hago? ¿Me muero? Pues te vas a quedar muy inconsciente. Sí, señor. Vaya. Es que no puedo activar nada que tenga sentido. Hay mucho médico, tranquila. Me jalo el golpe. Me quedo a un punto de salud. Incapacitado. Y con necesidad de reanimación instantánea. No, vale. Vale. Pues eso. Los que estáis fuera, veis de repente como la furgoneta se cae de lado. Y estáis, se rompen varios cristales. Se mide la carretera. El coche se para después de dar un derrape con el morro todo reventado. ¿Y qué hacéis? ¿Está lloviendo? ¿Está oscuro? ¿Cómo reacciones? Nos acercamos a... A intentar sacarlos del coche y auxiliarlos. Claro, a sacarlos del coche y auxiliarlos. Que se me ha muerto. El canario. Se me murió. Tomás. Tomás, más o menos. Consigue. Yo salgo a los rastras como buenamente puedo. Entre el barro, el agua. El dolor por todos los huesos y músculos de mi cuerpo. Y cuando veis está dentro inconsciente. Intento auxiliarles. Tiene sangre aquí en la cabeza. Parece que se dio un golpe importante. Yo estoy bien. La sacáis del coche, ¿no? Sí. Yo estoy bien. Encargaros de Fisher. Tirad perfección los tres que estáis bien. Una cosa. Los tíos del coche están bien. Claro, eso es lo que me va a decir. ¿Quién va a ver eso? ¿Quién va a ver eso? Yo. Ellos y la otra médica. Porque no me importaría que no lo estudieran. George y Amanda tiran perfección. ¿Perfección con reflejos o con intelecto? Con reflejos, venga. Es una situación ahí de estrés. Mary, tú cuando vas hacia el otro coche. Ves que el tío está igual o peor que Aint. Porque está con un golpe importante en la cabeza. Incluso dirías que tiene como una fractura craneal. ¿Y el otro? Solo hay uno, solo hay uno. Era un joven, como tú dijiste. ¿Y yo 15? Los dos, cuando estabas ahí socorriendo a la... A la... Soren, o hermana Aint. Os fijáis como a lo lejos viene un faro y se va parando así y se para delante de vosotros. En la carretera. O sea, perdón, las luces de un coche. Sí, madre mía. Y del coche se bajan dos personas. Son dos hombres ahí. Aprovechad y que me lleven al sanatorio y ahí me hagan lo que sea. Aprovechad. Y están allí y dicen, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llaman ambulancia, Jer. Y el otro está ahí llamando a la ayuda. Matadlos. Pero es un coche normal, ¿no? Sí, es un coche normal. Pero venía desde el sanatorio. Pero ¿por qué queréis matarlo? Si son gente normal que han llamado a la ambulancia. O sea, ellos muy amables, se preocupan por nosotros y matadles, matadles. Lo que quiero es que entremos en el maldito sanatorio de una vez, que eso va a ser enorme. Que no, que es todo de cartón piedra, si luego es una casica pequeña. Cartón piedra bajo la lluvia. Que ha dicho la señora que hay que ir acelerando. Y estamos aquí conmigo, que si me tenéis que dejar muerto, me dejáis. No, pero eso es... Es que quiero cenar y esas cosas que hacen los humanos normales y corrientes. Eso no me va a haber dado. Muy que te lleven al sanatorio. A ver si el sanatorio... A ver si te lleva la ambulancia al sanatorio. Sí, por favor. No esperéis a la ambulancia. Y nosotros decimos que vamos contigo porque... Ellos están llamando ya. Uno está hablando. Sí, ha habido aquí un accidente en la calle y tal. Y... Y ahora ya han llamado. Nada, esto en dos minutos llega el coche médico. ¿Qué hacéis? Yo le intento dar los primeros auxilios al que me se reventó la cabeza. ¿Y a mí qué me den? Joder, luego voy contigo. Ah, es verdad. Amanda, Amanda, haz la tirada para estabilizar a Ayn. Pero si ya es forense. La dificultad... Sí, cambiaros un poco. Cambiaros en la víctima. Claro, claro, claro. El médico bueno que se venga para acá. Oye, ¿qué pasa? ¿Que yo no soy bueno o qué? Sí, pero con los muertos. Pero te lo muero con los muertos. El que tiene el cerebro encima del salpicadero es encárgate tú. Pues Mary, haz la tirada de dificultad aquí para estabilizar a Ayn. Y Amanda, tú vas ahí a dar los primeros auxilios al chaval. Tomás, tú estás allí recomponiéndote y te duele la pierna, parece que se te clavó un cristal. Y George, tú estás allí en medio de la calle y ves a los otros dos, haces algo necesaria. Me acerco a ellos. No, no hace falta tirar nada. Me sujeto la pierna con fuerza porque no quiero que sangre más de la pierna. Y les digo que pidan ayuda. Aunque ya lo hayan pedido, no lo he sido oído. Mary, vas a gastar algo. Vale. Y me he quedado con el 7. Vale. Y con el 7 la paso, ¿no? Sí. Vale, pues estabilizas a la hermana Ayn. Ya no tienes que hacer tiradas para ver si te mueres o no. Y estás ahí estabilizada. La ambulancia, o sea, el coche médico, llega a Inada y junto al coche médico llega el coche de policía por si tienen que ayudar. Y se baja allí los dos paramédicos y los dos policías. Y bueno, empieza ahí a actuar. ¿Vosotros hacéis algo en específico? Yo me subo con la... Le estoy dando yo los primeros auxilios. O sea, que algo me dirán los paramédicos o me apartan ahí de un poco. No, a ver, tú ensayas ahí tus credenciales y tal y dices que eres médico y ellos dicen, vale. Y vas con ellos en la ambulancia ayudándolos. O sea, en el coche médico ayudándolos. Si quieres, claro. Sí, sí. Pregúntales ya que estás que dónde van a llevar a la monja y al otro. Al centro médico. Como no sea el sanatorio se acaba el juego. Al centro... Al centro de... De salud. Sí, al centro de seguridad que le había dicho. ¿De seguridad? Sí, sí. ¡Ay, mierda! Pensaba que nos iban a meter en el sanatorio. Tomás, a ti te lleva la policía, en el coche tú que estás mejor. Y bueno, supongo que Amanda y George también vais, ¿no? Sí, vamos todos a ver. Pues ya, sí. Allí, allí en el centro, en la oficina de la policía, en la misma sala donde estaba el cadáver, os llevan, llevan a la madre en. Gracias. Te la pone allí. Le hacen los primeros... ¡Uy! ¿Hola? ¿Qué ha costado, no? ¿Qué ha costado? Ya está ya, recuerda. Ya está ya, sí. Sí, está. Vale. Y... Tomás, a ti también te llevan y hacen los... Eh... Bueno, más o menos, cuidan un poco de ti, digamos. Los otros tres estáis allí esperando. Eh... ¿Hacéis algo en específico? Estamos... ¿Qué tres? ¿Qué tres somos? ¿Yo? ¿Soy yo? ¿Tú? Harry, George y Amanda, sí. Eh... ¿Estamos en la zona de seguridad, fuera de la garita donde están estos o dentro? ¿Dónde queráis? ¿Dónde estaba el cadáver? Bueno, nada, bueno, no, son nosotros. No. ¡No! 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 ¿Y los policías? ¿Hay policías por ahí? Sí, hay un par de policías. Están en la oficina ahí como discutiendo... Joder, menudas cosas ocurren hoy, eh. Dios mío. Aún por encima está tormenta. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Le echamos a un coche y nos centramos a meter. ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. ¿Qué hacemos? Yo en cuanto me curen la herida un poco... En cuanto vea que estamos... Me levanto y me voy. Aunque vaya cayéndome a trozos. De mí olvidaos. O sea, yo no me puedo meter ahí dentro. Yo me levanto y en cuanto me cosa la herida me quiten el cristal. ¿Sabéis lo que puedo? Estoy consciente, máster, ¿estoy consciente? Eh... Digamos que en media hora lo está... Pues yo creo que deberíamos esperar a que se despierte, ¿no? Yo me... Mira, plan. Me despierto. Lanzo toda mi magia. Yo de aquí no me voy a mover. Lanzo toda mi magia y gasto el drama que haga falta para sacar la máxima tirada posible para meterle la idea a uno de los policías de que os meta en el centro médico con cualquier excusa. La que se me ocurra. Y entráis. Estamos impactados por el... Estamos en estado de shock por el ataque, por el golpe. Y necesitamos ayuda psicológica. Y entráis. Se me ocurre eso. Será mi último legado. No se me ocurre... Porque yo no... Tú cuando estás inconsciente, de hecho... La voz, la voz. Tienes como una especie de visión. Bueno, no es que hable la voz, pero siente su presencia. Y en esa visión, tú lo que ves es una entrada especie de... Una especie de, digamos que desagüe. Muy grande. Es del centro médico. Pero hay unas personas entrando. ¿Al desagüe? No sois vosotros. Ahora mismo hay unas personas entrando. Tú la imagen que ves fue en el atardecer. Pero entrando al desagüe. Al desagüe que lleva hasta dentro del centro médico. Vale. Sí, eso es lo que ves. ¿Puedo tirar algo para identificar a esas personas? ¿O cómo es una visión? Vale, puedes tirar. Percepción y... Percepción y voluntad. Es que como es soñando, es muy raro. Y voluntad. Percepción y voluntad. Vale. A ver, sí, es soñando, pero es algo real, más o menos. 14. Eh, 14. ¿Te vas a quedar con esa tirada? Ey, que se suman los dos. Que si me quedo con esa tirada, puedo usar... No, no. Eso solo cuando gastas. ¿Eh? No, solo se suman los dobles cuando gastas drama. Sí, dime. No, 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 no entiendo. O sea, se queda en 14. Sí, sí, en 14. Pero si gasto drama, ¿qué ocurre? Sumas los dobles, por ejemplo. O puedes volver a tirar. O te quedas con el mayor, o te sumas los dobles, o puedes volver a tirar. Hago la tirada. Los dobles no te interesan ahora mismo. No, no, por eso. Te interesa dar un dos y un dos. Repetir los doces. Repito la tirada. Gasto un punto de drama. Guárdate el seis. Guárdate el seis. La dificultad es dieciocho. Dieciocho, me convence, me quedo el seis. Con el seis. Lo tienes hecho ya. Pues ya está, ¿no? Dos, a ver, un momento. Dos de diez. Pero ya que estás, puedes tirar a diez y trále un criticazo. Sí, exactamente. Tira solo por eso. Si no, si el señor te dejas dejando del seis, o sea, tira dos dados. No, no salte la pifia, confiad en mí. Bueno. Vale, es un doce más nueve más tres. Veinticinco. Veinticuatro. Muy buena ahí. ¿Y ya está? Veinticuatro. Veintimucho. Muy bien. El veinticuatro, tú identificas que son siete hombres con tatuajes sospechosos. Y que son luchadores de Muay Thai. Sí. Y están entrando por el desagüe allí, a la zona. Están entrando por el desagüe. Están equipados con ropas como de trabajo. Y hermana En. ¿Y sabes lo que hay? De hecho, te fijas como que por momentos cuando se giran así mirando hacia atrás, la silueta como que se les deforma. Y como cuando hacen así, se ponen de perfil, por un momento te parece como que uno de ellos tiene un rostro así alargado. ¡Eh! ¡Hombre serpiente! ¡No! Tengo malas experiencias con el desagüe. Tengo un pico de cocodrilos. Ah. ¿Algo así te parece? Pregunta. Toda la fauna, ¿eh? No es que lo veas, pero es lo que te parece. Iba a decir nada. ¡Hombre serpiente! ¡Cocodrilos! Vale. Bueno. Y... Sí, dime. Pero se están colando, según lo que ha podido ver, si no lo cuenta, como furtivamente. En el desagüe. Sí, sí. Ellos están ahí con unas ropas de trabajo mientras sube, ya está anocheciendo, y están cortando con herramientas las rejas que haya y se van metiendo por ahí. Es como probable que quieran robar la estatuilla también. No. No. ¿Tú crees? No sé. Eh, ¿cuáles son las auras que detectan? Claro, joder. Pero que si le decís que venís de parte de Anne, Rosco os ayuda. Ya os digo yo que sí. O no. No, pero... O te mete un rosco que te avías. A ver, son siete. Son un huevo de gente. No podéis jugar. Son siete que entrenan pegando patatas árboles. No podemos pelear contra ellos así. Pero si... Pero os puedo meter a un policía. Si hago un uso mayor y gasto todo lo que tenga que gastar, os puedo hacer que uno de los policías tenga la idea de ir con vosotros a donde vosotros vayáis. Ah, yo creo que eso es buena cosa. Es buena cosa. Es decir, con un uso mayor puedes hacer que toda la gente que está allí mismo en el centro, los dos paramédicos y los dos policías. Vamos, 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 vamos. A ver, la dificultad... No sé si lo voy a conseguir, la dificultad va a ser alta, pero también gasto el drama y como ya no voy a hacer nada más, la monja se monta un televercio y ocurre. La dificultad es 20, ¿eh? Lo que tenga que ocurrir. Una cosa. En el tiempo que Anne se despierta, ¿me curan? Entiendo yo que se consolida el daño. Sí, vale. Vale, puedes consolidarte el daño. Es lo que iba a decir, que ya se me olvidaba. Cuando tiramos medicina le cura el daño menor, el dado menor. ¿A mí? A cualquiera que le haces cura, le curas el dado menor. Pues cuando me lo has hecho, me consolido y fuera. Cuando me lo has hecho... Por evitar una tirada. Dime cuánto porque estoy en mortífero ya. Pues creo que tengo que tirar dos de diez porque tiré... No, pero la tirada tiraste antes, ¿no? Para estabilizarla. ¿Quién fue el que tiró para estabilizarla? Yo, Mary Archer. Y la última de la voluntad para poder coger el siete. Sí, vale. Entonces ella se cura los tres puntos, que es el dado menor. Y el resto, la mitad los borras y los otros los consolidan. Vale. ¿Saben, no? Eh, doce, dieciocho... Vale. No, dieciséis. Entonces ocho consolidados. Consolidados la mitad, ¿no? Sí, la mitad. Ah, vale. Y cuando te quedas inconsciente, cuando te quedas inconsciente te comes todos. O sea que se te rellena cuando... Así que la mitad... No, pero recupera tres primero, por la estabilización de mediantes. Es todos menos tres partido de dos. Claro, sí. Esos son los que consolidan. Eso es. Pero al patachula aún no lo curé yo, ¿eh? A mí me curaron los paramédicos. Directamente lo único que hice fue consolidar. No me he molestado en quitar el... Curación, digamos. Me da igual. Sigo, ahora estoy en resistente herido. Me vale. Vale. Sí, la madre... O sea, la hermana ahí se despierta. Habláis con ella en ese momento. Chicos. Y... Os cuento. Chicos. No voy a poder acompañaros. Estoy demasiado herida. Escuchad. Decidle a todos los policías que hay que entre en un momento en la sala. Voy a intentar... Ayuda, ayuda, por favor. Pero tenéis que largaros vosotros. Voy a intentar un peligroso conjuro. Escuchad. Hay una entrada subterránea. Hay una entrada trasera para entrar dentro del centro médico. Podéis entrar por un canal lleno de cañerías. Pero cuidado. Han entrado ahí siete hombres con tatuajes y luchadores. De hecho, uno de ellos lo conoce Amanda. Bueno, lo conocen. Los ha visto a todos. Y parece que tenían intenciones de hacerse con la estatua también. Tenían intenciones malas. Venían con mala intención. Así pues, intentaré daros a esta gente. Y si no, pues lo siento. Y estaré aquí recuperada para cuando venga el helicóptero mañana. Espero grandes cosas de vosotros. Un apunte, un apunte. Amanda, antes de hacer el hechizo hoy. Amanda, tú que tienes la partida y a ver si supuestamente acababa a las nueve. Si quieres desconectar ahora, no hay problema. Para ir a cenar o lo que tengas que hacer. Porque hasta las diez no la vamos a acabar. O sea, la acabaríamos por ahí, por esa hora. Vale, vale, sí. Porque es que si no, no me da tiempo a cenar. Vale. Lo siento mucho, chico. Amanda, te importa... Un placer, Amanda. Espera. Hashtag. ¿Te importa si llevo yo a tu personaje? Porque Ayn se va a quedar ahí. No, no, por supuesto. Porque Ayn se va a quedar ahí. Es que si no somos dos menos. Claro. Es que Ayn se va a quedar ahí. ¿Llevo yo a Amanda? Sí, sí, llévalo perfectamente. No pasa nada. Tía de puta madre. ¿Te puedes enviar al correo? Pues mejor. O sea... Te lo paso yo... Te lo paso yo a Ayn. Ah, vale. Ya te contaremos cómo termina. Es una lástima, pero si tienes otra partida... Es que a las diez no... Sí, sí, lo siento de verdad. No puedo acabarla. Por aquí, por Discord. Ya me contaréis cómo acaba. Podemos aprovechar que se va para Bowser para mirar dos minutos. Sí, sí, sí. Yo también cojo, aprovecho el momento de pausa. Sí, sí, sí. Venga, pausa. Ir a hacer un piripi. Pues con la chocada, llevamos... Yo he hecho dos vídeos de dos horas, pero llevamos cuatro horas ya. Sí, sí, cuatro horas llevamos. Lo que tendría que ver. Pero... Espera, le perdí. Vale. Hago mi última tirada como Ayn y me pasas a Amanda. Vale, sí. Yo de hecho también... Bueno, te paso primero a Amanda. Pobre, joder. Pobre cachorro, tío. Me acaba... Me ha mandado varios mensajes. Ya. Tú eres... Leviator. Leviator, sí. Leviator. ¿Cómo se llama así? Sí, sí, sí. Leviator, sí. No sé, por si en inglés o yo qué sé. Es que raro. Sí, soy yo. Vale. A ver, te lo paso ahora. Madre mía. Hola. Hola. En la partida... Olvidí. Hola. Bueno, es verdad. Dejemos de chachara que yo también tengo que ir al baño. Eh... ¿Dónde estás? Joder, no te encuentro. Si estabas aquí antes, vale. Enviar mensaje. Hola. Y ahora... Y ahora te lo paso, vale. Ahí está. Qué buena. Está molando esta partida, eh. Ya ves. Nos ha costado arrancar, pero yo casi entiendo que en grupos que empezamos tan desconocidos y tal, siempre cuesta un poco la toma de concreto. Y luego cuando hay ya familiaridad, ya se empieza a liar parda. Sí, es eso, cuando te metes y sobre todo, yo qué sé, te metes en personas y dices, hostia, cuánto desconocido. Tú estás loquísimo. Te metes en una de tres a lo mejor y es más rápido. Sí. Estás loquísimo. Voy a guardar. Con lo del viejo y lo de los pecesillos. Sí, está con una puta maniega. Es que me estaba haciendo el personaje. Este hombre... Era un detective normal. Y de repente estoy leyendo y digo, ¿está la vida de la marca de Inbus? Y no sabía, o sea, no me habían fijado que podía ser un hombre pez y dije, es el momento. Y quería aprovecharlo. Una sardina. Estás ahí compitiendo por el tarado del día con la monja. Estás ahí ahí. Bueno, la monja es que... Yo solo me meto por las buenas y luego, ¿por qué no los cogemos y los machacamos? A ver, la monja... Fischer... Ya sabéis, mito oculto. La monja tiene un pasado muy negro. Le está hablando a Dios. Fischer, yo te pido disculpas por el apocalipsis que te rodea pinta. Me cago en tu mala suerte y en la leche porque, ostras, vaya trompazo que me he llevado. A 60. Ojo, si llegas en la nacional le estamos destruidos. A 60, pero en una carretera, en una montaña, una carretera maltrecha y tal. Es loco el pueblo. Llena de barro. ¿Cómo que 60? Mira, lo que nos costó encontrar los quads... Mira qué rápido aparecieron coches. ¿Viste? Es que rápido. El Muay Thai es el arte marcial este que, si no me equivoco, que empiezan a pegar patadas y puñetazos a árboles, a puto árboles, hasta que se les hace callo el hueso y se hace... Todos los nervios para no sentir nada en las siguientes matadas. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Voy a buscarlo. Teníamos que chocar muñecas uno enfrente a otro y chocábamos la muñeca arriba y luego abajo, ¿sabes? Así haciendo círculos uno delante del otro y chocando las muñecas. Además, llevan tatuados. En la primera clase, ¿sabes? Y yo currando, dije yo, yo no voy a practicar esto que me muero, chaval. Madre mía. Pero chocamos así, así potente. O sea, así fuerte. Claro, claro, ¿hasta qué hace callo? Éramos todos incipiantes, ¿sabes? Tampoco somos normales, ¿sabes? Pero bueno, sí, que había que ir dándose, tío, sí. Claro. ¿No te estabas dando opinión? Los abuelos de pueblo que tienen las manos curtidas, que eso es como acero, como si tuvieran planchas de acero en la yema de las manos, de los dedos, pues esto es igual. Se dan palos hasta que eso es piel muerta hasta el tuétano. Bueno, señores. Volvemos. Venga. Ni hechizo, ni hechizo. Hora de la bruja. Sí, sí. Ya tienes la ficha, ¿no? Sí, la tengo. Vale. Hace ahí el hechizo de AIM. La última palabra de AIM. La última palabra de AIM. Uy, aquí está. Vale. Vamos a ir. Un segundo. Uso mayor, ¿no? Uso mayor. El más grande que sí está. Solo gordo. Vale, dificultad 20. A ver, venga. Voluntad más susurro 4. Perfecto. Nosotros llamamos a todos y nos quedamos. Bueno. Nos vamos, nos vamos. ¿Estáis listos para los 3-10es? Vosotros dos os fijáis que como me han curado la herida de la pierna que se me ha clado un y tal, me han cortado el pantalón y veis que mi pierna es como una gran cicatriz enorme, como si la hubiera sumergido en puta lava, fuego o algo así. A mí te mola el dolor. A mí no me cuentes historias. A ti esto te está molando. Pero toda la pierna la tienes así por el golpe o la tenías ya reventada. No, no, eso está hecho mierda de antes. De hecho, ves que tiene como piel que se está como cuando pelas en verano que te quemas. Pues te va pelando un poquillo ahí, esperosamente. A ver, caballeros. Hostias. Minula pierna. 3 más 4, o sea, un 17 tengo. Tienes que gastar cosas. Gasta todo. Hay que meter, hay que meter. Tengo 4 de drama, si los gasto los 4, ¿qué puede pasar? Mira, a ver, no, no, solo que os gastar uno. De todas maneras, con un 7 te valía, macho. Un 7 que saques. Claro. El puso mayor, ¿qué dificultad tiene? 20. Un 7. No, no, pero que gasto uno de drama y ya está. O no puedo. O ya, no, por su suyo. ¿Tienes que tirar? Claro, claro. Tienes que tirar el 4 y el 3. Por susurro no lo he hecho. Venga, 2 de 10. Bueno, puedes tirarlo todo. Claro, porque como el 6 no hace nada. No, eso porque el 6 no te vale y es el número más alto. Ah, que tiene los 3. Puedes sacar un doble, ¿no? Que quieras. Hombre, claro, puedes sacar otro 6 que también te vale. Es que con otro 6 me da. Un doble, sería doble. Con otro 6 me vale, yo tiraría 2 y ya está. Sí, tira 2. Tira 2. Mierda. No llegamos, ¿no? 4. No. No, porque sigues quedándote el 6. Te quedas a 19. No tenemos nada que podamos bonificarle a él. No. No. Falta un punto, ¿no hay? No hay. ¿Puedes ir a un punto? Calla, no. No hay. ¿Puedes? ¿Puedes? Tirar el 6. Si quieres. A ver qué sale. Uy, 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 qué generosidad más bonita. Madre mía. Mantiene el 6. Tiene un dado más. Venga, chicos, ¿estáis listos? Venga. Toma ahí, doble, 4, 8. 8. ¿Lo conseguiste? ¿Ah, sí, ha funcionado? Ah, bueno, brujería. Son 3-4 sumas. Bueno, pues con S8, S9 y S3 consigues pasar la tirada, un 20 clavado. Y con ese 20 clavado, los 21. Eh, bueno. ¿Puedo narrarlo yo? Digamos que estoy tumbado y de mi boca empiezan a salir unas almas blancas que empiezan a entrar en la gente. Adelante. Con la idea de... Debéis ayudar. Bueno, 21, sí, perdón, 21. Debéis seguir, ayudar y proteger con vuestra vida a esta gente. Nada importa, solo esto. ¿Y yo cuánto, cuánta, cuánto de esta vida mental pierdo? Uf, mayor. ¿Tú sos mayor? Eh, no, eh... Mayor, salvo que gastes drama, que sería 3. Ah, es verdad, sí, perdón. Pero vamos, tu mayor es 4, así que... Ah, el mayor es 8, ¿no? Ah, tu mayor es 8, es verdad que sumas. Pero da igual, es un 3. Los 8 fuera. No, 3. Ah, pues ya está. No, no, nada, ni siquiera estoy alterado. Estoy, estoy riéndome. ¿Te duele todo el cuerpo? Estoy riéndome. Avanzando, pequeños zombies. Fue ahí el poder, la consumación de poder. La monja dirige zombies, tío. O sea... Pues como cualquier... Clérigo oscuro. Ya ves, es un nigromante. Si llegas a sacar uno, te ibas a tener que comer una ficha. Un nigromante. Bueno, que sí, que ya está. Que soy Amanda, soy Amanda Clark. Bueno, pues vamos a repartir copas. A matar al cocodrilo. Anne está cansada y se queda descansada a dormir un rato. Bueno, pues eso. Los policías salen de la habitación. ¿Cuánta gente tenemos ahora bajo nuestro control? Cuatro. Dos policías y dos paramédicos. Olé. Eh, chicos. Dos matadores y dos carnes de cañón. Ojo, ojo. ¿Podemos coger todas las armas que haya por aquí? Sí. Claro, podemos saquear el centro de guardia. A ver qué hay. ¿Qué tenemos? Que rebuscáis todo, ¿no? Sí, queremos que, pero así, pero en plan rápido, en plan, necesitaríamos hacer tirada para saber qué coger. Yo voy a, yo voy a por el centro médico. Soy médica. Los policías, en realidad, teniendo. Vamos a mirar lo de las drogas. Activando el aspecto de que tenemos a los policías, nos deberían ellos decir dónde hay armas y dónde hay cosas. Claro, es verdad. Sí, sí. Vale. Haz uno de drama, que para eso he conseguido uno. Y activamos eso, venga, lo consumo yo. Vale. En los policías, os dicen, en el coche de policía, hay un par de escopetas y en la oficina hay un par de, digamos que como rifles. No son muy recientes, pero son como rifles de estos que haces así para cargar, ¿sabes? Vale. No son automáticos. De cerrojo. Hacer el mismo daño a efectos de cerrojo. Exacto, sí. Dejadme una escopeta, chicos. ¿Y los paramédicos que tienen? Los paramédicos tienen medicación y antídotos para antídotos, los antídotos de antes tienen. Y medicación, bueno, prácticamente la que me digas. Eh, marihuana medicinal. Es lo que más te importa. Es lo que más te importa ahora. Sí, tío, soy adicto. ¿Qué quieres que te diga? Sí, a ver, ahí mismo en esta Mari, perdón, ya siente una necesidad, pero así marihuana no encuentras. Madre mía. Eso le genera dependencia, ¿no? Y le baja... Eso es lo que le va a generar un aspecto muy bonito que se te va a quemar en breve. Exacto, un aspecto. Te va a meter una hostia en cualquier momento. Es su complicación. Bueno, pero me puedo tomar un sustitutivo. ¿Qué tenemos de sustitutivo? A ver si me lo toco. ¿Qué me tomaba en la universidad? A ver, vamos a mirar. Bueno, yo cojo una de las escopetas. Yo quiero la otra. Y los dos policías llevarán cada uno en su cinto una pistola, supongo. Déjales equipados, que ellos van a pegar tiros. No, sí, sí. Pero vas a ver si quieren arriesgar más o llevan sus pistolas. Amanda tiene su... Pero digo los dos polis, los... Los NPCs. Tiene bastante daño, ¿eh? Es bastante buena. Bueno, yo cojo un rifle. ¡Ojo, palido! Vale, y Mary coge el otro. Y ya me diré a ella lo que se toma. No sé. No, no, no. Di el nombre de la medicina. O de lo que haiga... Joder, yo que sé, tío. Yo no soy médico, tío. Evidentemente. Venga, pues tranqui más fin. No, tranqui. No. ¿Qué daño hace la escopeta? CM. CM, sí. A ver, yo que sé, tío. Más fuerte que un Lorazepam, tío. Paracetamol. Ocho pastillas. ¿Qué? Con Paracetamol, no. Eh, Dal, sí. Toma toda la botella. Paracetamol, o... 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 Estamos discutiendo eso, narrativamente. No, en serio. Sí, no sé. Es que, a ver, yo... Pues te metes un chute y ya está. Coge lo que sea. El máster ya se ocupará de que sea lo peor posible. ¿Te tomas algo? Vamos a dejarlo como... Se metió algo que no está seguro de lo que es. Vale. Es que por encima ellos hablan de novela en carturas. Ellos solo le dicen... Tómate un Lorazepam. Y le dicen, tómate el Bicodina 02, ¿sabes? Porque eso es diferente incluso. Por eso lo digo. Que es bastante complicado. Pero algo así como la Bicodina o... No sé, alguno de estos que tengan para tratamientos psiquiátricos también. Vale, vale. Porque a ver. Pero... En plan que te alegre, ¿no? Digamos. Claro, claro. Antidepresivos. Antidepresivos, efectivamente. Ya está. Genéricos. Tenéis la sala. Tenéis el medicamento. ¿A qué os disponéis? A coger dos coches y dirigirnos al desagüe. Vale. Vale. El desagüe, ¿no entramos ya por la puerta principal o qué? La puerta principal es que hace nada. El desagüe parece un buen sitio. Sobre todo si los cocodrilos o lo que sean, ya han entrado y han dejado las cosas muy abiertas. Podrían abrir las puertas, ¿no? Podrían abrir las puertas, policías. Bueno. Pero no. Pero que nos vamos a enterar por la entrada principal. Venga, el desagüe. Entramos por el desagüe y ya está. Vale. Vamos, el desagüe. Vale. Aime. Bueno, es verdad. Ahí no está. Pero digamos que hace una tirada para ver si os contó la suficiente información de la localización. Vale. Bueno, ¿qué demonios? Tú viste que estaba como en la playa y justo detrás, al fondo, arriba de la montaña, estaba el sanatorio. Así que esa playa tiene que estar delante del sanatorio. Bueno, de lo que llamáis sanatorio, claro. O sea, que al final sí que había. No se te oye. Que por donde decía yo que iba a entrar el barco, era por donde está la cloaca. Pues sí, tiene cierto sentido. Sí, tiene cierto sentido. Pues vamos, vamos ahí, vamos en coche y ya está. Vamos para allá. Vais en coche. Cogemos dos carros. Porque supongo que iréis, cogeréis la carretera esta que acaba justo al lado, ¿no? Y bajaréis a pie porque en coche no... Sí, hasta lo máximo que podamos en coche y luego ruta forestal. Vale, vale. O forestal, no sea clara. Esa ruta forestal, más o menos, tardáis ahí un tiempo quizás valioso. Tardáis como 20 minutos o así, ¿vale? Y finalmente llegáis a la playa buscando un poco. No es muy complicado porque está bastante expuesto el arena, digamos. Así como entre una reestructura de hormigón. Y veis cómo sale el hilo de aguas negras. Y veis efectivamente cómo está esa gran tubería ahí. Y esa cloaca. Me cubro la nariz. ¿Y por qué queréis entrar? De hecho, pasáis y cuando... Busco linternas en el coche de policía. Sí, eso te iba a decir, que creo que se nos ha olvidado de linternas. Ya ves. Vale, vale. Los policías siempre tienen. Por cierto, los policías y los paramédicos... El drogata lleva un mechero, seguro. Los policías y los paramédicos, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Van con vosotros? Se miren, se miren. Se llama tropa de choque. Vale, vale. Tropa de choque. Cuando vais entrando, veis cómo efectivamente tapando la... Bueno, lo que sería por donde habéis entrado de esta gran tubería, las barrotes que impedían la entrada de personas, pues están cortados. Y bueno, seguís hacia adelante y os vais adentrando en esta... ¿Cómo han sido cortados? ¿De una dentellada o así o qué? No, 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 no. Como herramientas de corte, sí. Que son cocodrilos, pero... Como herramientas de corte, sí. Vosotros subís más o menos, porque está un poco inclinado, unos 10 grados, digamos, la tubería esta. Y en el fondo, ¿quién es el que va primero? ¿Quién va primero? Yo diría que uno de los policías. La tropa de choque. La tropa de choque. La tropa de choque, ¿no? Sé que es muy feo usar a los NPCs de esta manera, pero... Si queréis detrás, detrás va Amanda, pero uno de los policías va adelante, vaya que no. ¿Quién va detrás de ellos? Yo. Ah, no, al fondo va el segundo policía. Sí, sí, va uno... No, los policías y los médicos. Un policía delante y un médico detrás, para no quedarnos sin policías o sin médicos del todo, porque nos viene bien... Ah, bien visto, bien visto. Que nos quede uno de cara. Esto es... Detrás de ellos. Esto lo podría dibujar y todo, mira. Esto lo voy a dibujar. Seguid, seguid, seguid. Justo detrás de ellos, de los dos que van delante, del policía y el paramédico, no sé... ¿Quién es que va? Yo, yo voy por ahí. Vale, George. Vale, tú, George, cuando ves que los policías van un poco delante tuya y dan así un par de pasos, tú en el fondo de la alcantarilla ves como una luz se enciende, una pequeña luz de un aparato que está integrado así en el techo. Y lo primero que se te pasa por la cabeza es una cámara, pero como no ves... enfocas la linterna y no ves el foco... Se difumina mucho la luz, no llega... No, me refiero a que no veis en el aparato S el ojo de la cámara, por decirlo así. Entonces, lo que piensas es un sensor de movimiento. Y veis como que parece ser que se activa, ¿vale? Seguid hacia adelante y ya en la salida de la alcantarilla encontráis así una especie de sala amplia con el techo bastante alto. Esa sala está completamente sucia, ¿vale? Y en el centro lo que hay es como una inmensa jaula de barroces. Y pensando en la sala como una forma... Bueno, os la voy a dibujar aquí mejor. Os voy a dibujar el plano, ¿vale? Vale. Perfecto. Entrasteis por... Mierda. Entrasteis por ahí. Por la tubería. Esto de ahí medio es la... Joder, es la jaula, pero imaginar que está circular, ¿vale? Entramos por aquí, ¿no? Sí, por ahí. Y esto que estoy dibujando son unas escaleras que dan a una zona donde hay una puerta aquí. Vale. Esas escaleras metálicas, ¿vale? Y aquí en el resto hay en plan máquinas y demás. ¿Y qué hay en la jaula? En la jaula parece en principio está vacío. Tú enfocas y no ves nada, aparentemente. ¿Las máquinas están apagadas? No, las máquinas están ahí funcionando haciendo bastante ruido, la verdad. Parecen máquinas en plan de mantenimiento y tal de las instalaciones. ¿Generadores y todas esas cosas? Sí, sí, cosas así. Hostia, ¿y por qué no le cortas? ¿Y ya veis por qué no lo es? Es bueno, pero ¿por qué no veríamos nosotros tampoco? Yo no le daría esa ventaja a las flebrillas. Perdón, perdón. Que decían de cortarle la luz. Pero no, no. Sabrán que estamos ahí también. Estas máquinas justo como que están en una especie de bloque, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que está como cubierto, por decirlo de cierta forma, ¿sí? Porque la habitación esta tiene un techo bastante alto, serían como 20 metros o así. Y la jaula también se pierde en la oscuridad. La jaula de alta se pierde en la oscuridad. Sí, de estos 20 metros. Ostras. ¿Qué se mete ahí dentro? Subimos por las escaleras. Es que si no hay nada más, ¿podemos tirar por percepción? Para mirar con las linternas. Voy a sentir lo arcano aquí dentro. Voy a sentir muy lo arcano. Tira el percepción. Bueno, lo veo muy fuerte. Tira el percepción primero. Primero percepción. Vale. Percepción con reflejos o con inteligencia. Con... Es activa. Me da igual, me da igual. Lo que tengáis más alto. Yo tengo la... Con inteligencia. Los dos igual. Si no es que no hago una mierda nunca con percepción. 3 más 3, 9. 14, tampoco he tirado demasiado. Yo tiro dados en plan aleatorios. O sea... Eh, Ángel, si tiras dados... Acuérdate de cambiar la ficha en... Si no, si por eso. Que no voy a tirar a través de eso. Que voy a tirar con... A ver... Te meto ahora, Ángel. Te meto ahora. Vale. Tu medio es 9 ahora mismo. O sea... 9 más 9, 18. Vale, yo he sacado 17. Te metí en la ficha de Amanda. 14... Sí, en la ficha de Amanda es 9 más 9, 18. Ah, no, que me la vas a dar. Ah, vale, gracias. Te acabo de meter, sí. Sí, sí, vale. Guay. Pero bueno, es 9 más 9, 18. Vale. 17 yo. ¿Quién ha pasado 20? 20. 20 nadie. Va bien. Vale. ¿Y quién ha pasado 18? Yo he ideado 18 justos. Vale. ¿Tú cuando... Eh... Más o menos... ¿Os quedáis todos a la misma distancia? Eh... Me puedo gastar uno... Un tal y llegar a 20. A 24, de hecho. Me pillaría los dos 7 repetidos esos, ¿no? ¿No? Como veáis, o sea, va en base a... A lo que saquéis. Y cuando saquéis más, mejor. Pues yo, si quieres, yo te apoyo. O sea... Así vemos, hey. Yo no, yo creo que veo lo he visto. Yo me lo gasto. Para sacar 24. ¿Ese 25 qué es? Ah, vale. No. No, es la suma de tres dados. Sí, sí, vale, vale. Eh... ¿Cómo vais a hacer entonces? Que nos digas lo que... Lo que es. Vale. El 18 de... De Amanda. Eh... Ella, así más o menos, es la primera... A ver qué fue eso. Vale. Es la primera en ver. Y... Amanda. Tú enfocas hacia arriba con la linterna. Y en esto que enfocas, ves como una criatura se cae al suelo, en plan, como intentando tiraros encima. Pero claro, está en la jaula. Y está bastante nerviosa y empieza a chillar ahí. Es una criatura... Defíneme a la criatura. Sí, es una criatura... Eh... Amplia. O sea, digamos... Eh... No es muy grande, ¿vale? Como mucho, es como un hombre de dos metros, pero tiene unas alas bastante grandes. Y parece como un murciélago grande. Eso sí, tiene una cara horrenda y hace la miradita de Interesa. ¿Dificultad? De generación 3 tengo que hacer Interesa también. También, también. Depende. Sí, sí. Sí, o sea, Interesa con el lado central, ¿no? Sí. Interesa y voluntad. Ah. Eh... Ah, no, perdón. No, es solo... Interesa. Solo, 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 no se suma uno más. Interesa es normal. Ah, vale. Está claro. Yo un 9 solo. Uff. Yo 17. Yo 17. Ah, no, 17 yo. A ver, espera, que he leído... Ah, vale, te he leído a ti. Yo 15, cierto. Ay, qué sustito me voy a llevar. Eh... La dificultad... ¿Alguien sabe decirme ahora dónde están las reglas de esto? Eh... Cada criatura lo tiene. Yo tengo aquí en la pantalla... Las tengo. Tienes que decirme si es desasosiego, estupor, miedo, pánico o horror. Vale, vale. Con eso... Eh... Son... Pánico. Pánico es dificultad difícil, 20. Pues voy a gastar mi... Por voluntad voy a gastar tenaz. Perdón, me equivoqué. No, es pánico. Es la de los viyaki. Y eso es miedo, miedo. Ah, eso es un viyaki. Es un viyaki. Qué guay. 15. Sí, es un viyaki. Eh... Vale. ¿Quién pasa el 15? ¿Cuánto es? Paso. 15, 15. ¿La pasáis todos? No, yo no. Yo saco un 9. Me manda esta jodita. Vale, el que no la pasa es mayor y el que la pasa es menor. El dado menor. Guapo, el menos mal porque me... De... Es la degeneración, eh. Menor 3, me como 1. Ah, el resto de degeneración. Buah, pues... Menos 1. Sí, sí. 5 menos... ¿Cuánto es? Eh, menos 1 no, eh. Ya, ya, me quedo en 0, ¿no? Sí, sí. 5 menos 1, 4. Me quedo en 4. Te haces fuerte ante la adversidad. Era una broma, amigo. Vale, ¿y Mari y Mari? ¿Mari? Eh... Yo 3, o sea... Menos 1 de degeneración que tengo. Vale, pues 2. Eh... ¿Veis a esta criatura ahí revolviéndose? Y eso. Estáis impactados un poco. ¿Qué es lo que procedéis a hacer? Ya no siento lo arcano, ¿vale? No lo voy a hacer. Pero ya lo he sentido muy de frente. Eh... Lo fundimos a balazos... Lo reventamos a balazos. Está encerrado en la jaula. Pero llamaremos la atención si disparamos. Ya. Está encerrado en la jaula. Y si no, a lo mejor la jaula se abre. Pues yo lo dejo en la jaula. No, lo dejamos en la jaula y ya está. Yo también. Sí, sí, no, que nos vamos, que ya está. Eh, una cosa. No hemos tirado... No hemos tirado el susto que se han llevado los policías y los paramédicos. Tienen chucru cerebral. Ojo. Es miedo, ¿vale? Entonces... Eh... Están ahí bastante impactados y como que se quedan parados. Bastante impactados. Han visto un viaquepo por primera vez en su vida. Se quedan ahí parados y parecen inmovilizados. Algunos están como en el suelo ahí llorando. Y parece que no van a actuar mucho. ¡Qué poco nos han servido! Bueno... Y si nos despertamos a... A tortazo... No, no, no. Vaya basura la única vuelta de Anne. Están rotos. Bueno, pues les cogemos los talquis. Y esas... Y las internas. El último deseo de Anne es que metamos a uno dentro de la jaula a ver qué pasa. Pero luego a la vuelta. Ya con los ídolos y esas cosas. ¡Hijo fe! ¡Mándanos un pasa por algo! ¡Ah, que no tienes! ¡Vale, vale! ¡Ja, ja! ¡Qué dolor! ¡Uf! ¡Eh! Pues eso. Subís por las escaleras, ¿no? Sí. 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 A ver... La puerta... Llegáis a la puerta. Está cerrada. Tiene como un código. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto guau. Apunto con la escopeta al código. ¡Calla, calla, calla, calla! Bueno, vamos a ver. Hay mucho más. En combate... ¡No hay hackers en esta partida! En combate tengo llave de inmovilización. A lo mejor puedo cambiar el concepto y que sea una llave. Espera. Tengo... Tengo percepción. Investigador amateur. Voy a ver si puedo ver los... Con alguna mierda que saque por ahí. A ver si noto grasilla en los últimos códigos pulsados. Claro, igual con polvo del suelo. La línea es más compleja. Grasilla en los... En los... Que sí, que sí. Nunca he hecho en un video, claro que... Claro, claro, claro. Se queda pegado los que tienen grasa. Que sí, que sí. Y más teniendo en cuenta... Una cosa. Más teniendo en cuenta que es una alcantarilla y la gente que pasa por ahí se suele ensuciar un poquito. Y hay polvo y... Va con inteligencia, ¿verdad? Dale. Sí, inteligencia. Una cosa, ojo, ojo, ojo. ¿Puedo usar policía forense para sumarle puntos a él? He sacado 20. No hace falta. Con ese 20... Vale, 20 natural, ¿no? Sí, vale. Sí, sí, así, de base. Si no, de base. Ah, sí. Pues eso, tú ves ahí y está... De hecho, está claramente marcado porque está como... Como sucio de alguna especie de... De grasa así, medio verdosa, algo así. Codiguitos a mí. Y vale, digitas el código. Lo haces un par de veces porque no se sabe muy bien, pues. Pero al final luego es el correcto. Y se abre la puerta. Y entráis. Ese es el sonido de puerta abriéndose. Sí. Y entráis, vale. Por favor, cierre después de entrar. Que no se escape la bicha. El viaque sigue gritando, ¿no? Sigue pegando gaga. Sí, sí, eso, eso. Este es el sonido de loco. Como cagando. Pues avanzamos. Entramos. Avanzando... Ah, sí. Entráis en ese pasillo. Porque lo que hay delante de vuestro es un pasillo. Y es un pasillo que está como con unas luces de emergencia. Y justo cuando abréis la puerta, veis las luces rojas. Y está el sonido de una alarma. ¡Pem! 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 Pero... Estáis casi seguros de que no lo habéis activado vosotros. Los hombres delante. Somos los segundones. Seguimos. Vamos y esta vez vamos un poco más rápidos. Sí, vamos a acelerar el proceso. Vale. ¿Quién va adelante? Yo. ¿Quién va adelante? Yo con mi escopeta. Yo arrastro mi pierna. Pues yo voy de ahí. Bueno, en este pasillo... De tercero o de cuarto, nada igual. Digamos que hay como tres metros de amplitud, o sea, de ancho, ¿vale? Y de profundidad bastantes. Y a los lados hay varias puertas numeradas. Vosotros vais más o menos a la par. Y justo cuando vais ahí caminando por este pasillo, escucháis unos pasos apresurados. Que vienen... Que vienen... Bueno, vienen de cerca. Levanto mi escopeta. Vale. Ahora buscamos... Le imito eficazmente. Y esperáis allí, ¿no? Sí, pero buscamos cobertura. Sí, claro. Una taquilla, una entrada de una puerta o como sea. El pasillo solo tiene esas puertas. No tiene mobiliario. No vamos a entrar... ¿Ningún mobiliario? No vamos a entrar adentro. No abriría puertas todavía, así mirar. El pasillo de la muerte no se toca. O sea, de hecho, las puertas son puertas metálicas. Y están como cerradas. ¿Puedes usar sentir la Balcano para más o menos dirigirnos hacia... Venga, vamos a hacer eso. O mejor... Me parece muy bien. Y así descartamos lo que hay al otro lado de las puertas. Exacto. Sí, miramos si podemos abrir la puerta, si no debemos, si... Lo que viene en los pasos. En la puerta número 3 tenemos... Un sentir la Balcano muy fuerte. Voy a sentir la Balcano muy fuerte, exactamente. Te voy a pedir exactamente qué quieres sentir. Pues quiero sentir... Escucha, yo diría más para ver dónde está la estatua. Sí, voy a centrarme en eso que nos va a ayudar bastante más. Así que... Dime qué necesito. Si luego viene algo colateral, bien. Pero las puertas, déjalas. Teniendo en cuenta el lugar donde estáis, vale. Para sentir la estatua específicamente, voy a pedirte un uso medio. Vale. Tengo que sacar 5, al menos, chicos. La dificultad va a ser un 17, vale. Vale, tengo que sacar 7, al menos. Vamos a intentarlo. Ánimo. Pues adelante. 14, pues nada, voy a gastar un Dramón en el propio sentirlo arcano. Y voy a repetir el 2 y el 4. Me voy a quedar con el 5, por si acaso. Así que... Barra roll... 2 de 10. 1, 2. 7. 7, 7, 7. 7, perdón. 14, sí. 14 y 3, 17. Perfecto. ¡Ole! Vale. La estatua viene hacia vosotros. Perfecto. Y además de eso, todo lo que sientes, o sea, sientes una brutal concentración de energía arcana. En todas las puertas, detrás de vuestra y delante. Es que... Esto viene, está de camino, rápido. Dios, hay demasiada... A todas direcciones. Pero está viniendo, viene, preparados. Y desconecto porque caigo. Que nos pillen desprevenidos. Y conforme les veamos entrar, disparamos nosotros. Y nosotros... Y así tenemos nosotros, pierden ellos la bonificación de defensa. Apagar las linternas. En cuanto aparezcan por la esquina, le enchufamos con las linternas y los jogueamos. Vale. Vamos a tener una tirada de reflejos de un segundo de reacción para ver si vemos quiénes son antes de disparar. Yo... Y si tiramos una linterna... Tirad una linterna a mitad del pasillo... No, no, no. No, 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 no. No queremos avisar. Yo lo tengo. En cuanto los veamos, le enchufamos con las linterna. Pero y si los vemos y son humanos, igual. ¿Y qué? ¿Quién lleva la estatuilla? Vale, vale. ¿Llévala en la estatuilla? ¿No nos la van a dar? Ya, y si le metemos un tiro en la estatuilla... Pues mala suerte. Un avicio como mucho eso, eh. O un puto de drama que me den. Ah, y si algo... Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que... Master, no puedes volver a activar su aspecto de la mala suerte. Me cago en la leche. No te preocupes, todo saldrá bien. Ya vayáis. ¿Qué podría haber? Le digo mi chista. Hey, no tenéis tiempo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Apuntar, apuntar y contar y disparar cuando los veamos. Aprovechad. Apagamos las linternas. Y en cuanto los veamos, le enchufamos con las linternas y con las escopetas. Exacto. De acuerdo. Esos pasos se acercan y empezáis a ver unas sombras. Y delante de vosotros hay como una entrada justo... No nos molestamos, no hay falta que digas que era. Le pegamos un tiro. Hay una apertura justo como la que habéis letrado y la cual finalizan las escaleras. Y le pegáis un tiro, ¿no? Sí. Vale. Y empiezan a salir a hacer ahí vuestras tiradas, venga. De ataque. ¿Cómo eran las tiradas de ataque? No estoy escuchando bien. Las tiradas de ataque, reflejos más combate. Vale, vale. Así mejor. Así mejor. ¿No? Reflejos. Sí. Sí. Bueno, esta sí porque es de disparo. Reflejos y combate. Y habrá que tener en cuenta sus defensas desprevenidos y eso, ¿no? Pero eso lo tiraron. Pero eso será él. Vale. Reflejos. ¡Mera, que no encuentro reflejos! Soy un desgraciado. ¡Oh, un maravilloso 9! Yo un 17, escopetazo a boca. Y no tengo nada para gastar. 12 de mierda. Yo un 10 de mierda. No, o sea, el daño en teoría lo hacemos todos mientras... No, esto es para acertar. Y tal. Claro. El daño es el MC. Esto es para acertar. Depende del arma. Pero en teoría se usa la misma tirada. Claro, no. Sí, 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 la misma. El daño se hace con la misma. Ahora nos tiene que decir la defensa de esta gente y si el ataque supera a la defensa. La defensa desprevenida. ¿Qué? Que exacto. Genera daño. La defensa desprevenida. La desprevenida es tres menos de lo normal. Tampoco es una locura. Ya. Conjurto. Está bastante bien. Vale, sí. ¿Qué eran? Por cierto. Vale. Sí, sí. La defensa es 17. 17 menos 3, 14 desprevenido. Pero le damos a ir con las linternas. Eso también le baja algo. Están a su medio. Les hemos flaseado. Claro. Oye, oye, oye. Quiere un punto. Venga, un punto. Flaseado. Yo te lo doy. ¿De quién? Venga. Yo. Vale. El que tenga más. No, espera. Que lo dé. Me quedan dos. Que lo dé. Yo tengo dos. Sí, sí. Yo tengo dos. Tenéis dos. Gasto yo que tengo tres. Vale. Yo creo que esta chica tampoco ha usado trama. O sea, yo tengo cuatro. Bueno, no sé si Amanda ha usado trama. ¿Lo sabéis? Creo que uno sí. No, hemos usado todo. Para esconderse en la ventana. Pues te quedan dos ahora. Sí, uses otro. No, yo no necesito usarlo. Yo le pego el tiro. Yo sí que le doy. Ah, no. Yo lo uso para que el aspecto de flaseado se active para ellos. Sí, sí. Claro, claro. Para putearles a ellos en general. Ah, pero entonces con ese aspecto podemos repetir la tirada, claro. Sí, sí. Ah. Todo. ¿No? Ah. Todos. Claro. Los que usen drama. Claro. Yo gasto drama por el aspecto flaseado para... Me quedo el nueve. Nueve y tres. ¿Cuánto era de dificultad? ¿Qué dificultad era? Diecisiete. Venga, yo gasto. Ya. Yo gasto drama y vuelvo a tirar dos dados. Yo me quedo con el MC. O sea, perdón, perdón. Diecisiete no, catorce. Ah, catorce. Entonces, vale. Gasto drama y solo con eso le gasto... Uf. Yo me quedo con el... Y el dado es. Yo me quedo con el MC. O sea, un C de daño. Yo voy a tirar otra vez porque el nuevo que lo tengo a drama para ver si saco más. ¿La escopeta qué daño se hacía? MC. MC. Mayor y central. O sea, M. Mayor y central. Central y mayor. Yo le meto un C. Yo le meto un C gratis. Gasto drama y cojo el ocho y le doy porque tengo quince. ¿Hicisteis vuestras tiradas? Espera, espera. No he cambiado la tirada. Gasto drama y cojo el ocho que he tirado. Así que hago quince de... Igual. O sea, pero puedes coger... Por ejemplo, yo... A ver, lo pregunto porque no lo sé. Tengo dos cuatros. Podría coger esos cuatros y repetir el dos. Correcto. Y si sacaras otro cuatro, se sumaría también. Pero luego piensa también en el daño que haces. Si puedes repetir más cosas... O sea, yo... Es que va a explotar el primero y luego van a venir los demás. Claro. O sea, a lo mejor te renta porque así meterás de daño seis. Y tampoco es tanto, tanto. No te molestes en gastar. Es un hombre. No, me lo tengo que gastar para llegar a catorce. Tengo que llegar a catorce para darle. ¿Entiendes? Tengo que gastar. Entonces tengo que pillar los dos cuatro. ¿Sabes? Entonces voy a tirar para... Si puedo tirar en el medio, lo tiro para que luego... Tira uno. Si vas a gastar drama de todas maneras, tira uno, sí. Con una segura... Entonces, ¿qué? No me he quedado. Vas a guardarte los dos cuatros, ¿no? Con eso aseguras algo de daño. Algo. Pues tira al otro a ver si sale un nueve o diez. Nada. Bueno, pero le haces daño. ¿Quiénes hemos hecho daño? Yo. Yo trece. Yo de daño... También trece. No, ah, de daño. No, de ataque... No, no. Impacto y trece. Vale, vale. Yo impacto y trece. ¿Qué le haría? Diez. Porque son los dos mayores, los dos cuatros y el dos. No, pero si no has llegado a superar el catorce, no le haces daño. Sí, 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 que lo has superado. No está la misma. Dos, tres, cuatro. CM, ¿le metes? Sí, ocho. Claro. Ocho o diez, ¿cuántos son? Son el central y el mayor. Cuatro y cuatro. No, espera. Calla, que ellos llevaban los rifles. Por ahí, solo tú y yo llevamos las escopetas. Ellos los rifles. No, no, pero es igual. Vale, vale, es igual. Es igual. Pues CM sería cuatro y cuatro. Ocho. Claro. Vale. Yo le meto a uno trece, pero le metemos todos al mismo. No, es que hemos metido por la aguja. Yo entendía que entraban más y que estábamos rafagando a todo lo que entrara. Sí, ahí vais a darle a dos suficiente para que los demás se enteren. Y esos dos, vale. Vamos a… Todos le disteis, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues, por ejemplo, Thomas y Mary, juntos el daño, ¿cuánto es? Madre mía. Pues yo le haría ocho. Veintiduuno. Vale. Ocho y trece, veintiuno. ¿Y Amanda y George? Yo trece. Y once, veinticuatro. Vale. Chucrut. A ver, voy a tirar la resistencia de estos dos. Es que yo tengo veinticuatro de vida. Primero uno. Y… Uf, esto está bastante chongo para este. Pues nada, mira, el de la pifia muere, ¿vale? Hay uno que ha pifiado. Se cae ahí. Muy bien. El de la pifia es el primero y se cae en el suelo y justo cuando se cae, le reventáis a pies, a todo. O sea… Pasa balazos. Y es… Llevaba algo en las manos y se cae así en el suelo y cuando deja el brazo muerto, ese algo rueda en una bolsa. Hacia cerca de vosotros. Hacia el medio del parcillo. Porque tiene forma de ruedad. Lo cojo. Lo cogemos, lo cogemos. Lo cojo. Pero escucha, entre que lo cogemos… A lo mejor ya ha empezado combate. Entre que lo cogemos perdemos un turno. Ahora empezaron a disparar ellos. Claro, no. Ahora viene… Pero no hacia nosotros lo tenemos como… Ahora irá en iniciativas. Claro, ahora vienen iniciativas. Ahora viene iniciativas. Y el otro… Ah, vale, vale. El otro… El otro, pues mira. Yo voy a gastar este punto de drama para quedarme con el 10. Y con el 10 y el aguante 16 la supera. Así que recibe… Vale, o sea, que no se muere. Se queda ahí en el suelo con varios tiros, pero bueno, no se muere de inmediato. O sea, no pierde todos los puntos, perdón. Exacto. Pero 6 por 3, 18. Hicisteis 24. Así que nada, lo matáis. Vale. Es que literalmente hemos tenido dos disparos de escopeta y varias ráfagas de fusil. Sí, sí. Nada, esos dos, pues eso. Uno casi que medio se desintegra y el otro se cae ahí contra la pared y están estos dos muertos. Y veis como las sombras que estaban corriendo hacia vosotros se paran ahí en las escaleras y estáis en ese momento. Iniciativa, venga. ¿Pero qué era? ¿Qué son? ¿No los podemos ver? Ah, sí, perdón. Bueno, de hecho, cuando... Tenemos la linterna, les estamos viendo. Cuando disparáis y enfocando, a priori disparáis a hombres, a personas normales. Pero cuando mueren... Y cuando, por ejemplo, el que se cae contra la pared y se cae al suelo, muere definitivamente y veis que da su último suspiro, su cuerpo se transforma y efectivamente, bueno, es un hombre serpiente. Vale, ahora sí, tirar iniciativas. Se me escucha. 14. Iniciativa es más reflejo, ¿verdad? Está abajo del... Bueno, claro, si tú notas la ficha... No, sí que la tengo, sí que la tengo. Ah, vale, pues abajo del total. Pero que se suma algo, ¿no? No, se suma... No, es iniciativa más tirada. No, le pulsas ya y se tira. Bueno, bajas abajo y se tira ya, directo. Muy cómodo esto, ¿eh? Me está gustando. Sí, sí. Mola bastante el sistema así de tiradas. 11. Estamos ya. 14. Vale. 11, 10, 10 y 14. El 10, 10, ¿quién tiene más? Tiene más Mari, vale. Dejadme dar aquí un momento. Y estos... No, no tiene más Mari, tienen lo mismo. No, pero tiene un más... Ah, ¿tienen lo mismo? Sí. No, pero tengo iniciativa normal. La base. Ah, la base. Creo que la base es la misma. Ah, no. Yo estaba diciendo la suma de los tres dados, pero sí, de base tiene más. Yo de iniciativa tengo seis. Yo también, por eso. Muy bien. Estamos igual. Entonces... Que más daño, que tiren, que elegid. Echadlo en la piedra por pelo tijera. Me da... En mitad de la refriega. Bueno, vale. Eh... Pues aquí... Vale. Vale, vale. El primer... Pues está muy alto. No se oye nada. Sí, está como... ¡A tope! ¿Sí? ¿Ah, sí? Así está guay, así está guay. ¿Ah, sí? Así está guay, sí. Vale. Eh... Pues mira, primero van los dos últimos hombres serpientes. Y... Se salen ahí de su... De las escaleras. Se asoman un poco. Y... Ah, bueno, claro. Desenfundan sus instrumentos de matar. ¿Qué son? Rompen su... Rompen su... No, pues este turno desenfunda. Sí, sí. Rompen su hechizo de camuflaje, que es el... Bueno, ya sabéis cuál es. Ahora bien no me sale ahora mismo. Confuscación de Jig o sea, ¿verdad? Eso, confuscación de Jig. Y... De hecho, Jig es el madre de las serpientes. Efectivamente veis cómo se rompen los hechizos. O sea, su... Su forma. Y... No hay tirada por... Efectivamente, lo que iba a decir. Tirada le interesa fácil, ¿vale? Dificultad... Venga, 12. ¿Qué dificultad es? ¿Desasosiego? Eh, sí, la menor que haya. Fácil, 12. Fácil. Es 10. Yo me he sacado 18. 12. Pues es que sin tirar la... Pues nada, no pasa nada, ¿no? 17. No pasa nada. Vale, la pasáis todos y como tenéis más de un punto de generación, no perdéis nada. Vale. Estos hombres, pues aparece y está ahí sacando sus fusiles y montándolos. Hostia. Montándolos fusiles. Sí, a ver, me refiero. Preparar, recargar... Metiéndole el... ¿Cómo se llama? Cargador. El cargador y tal. Y soltándose las manos porque están ocupados. Y... Y ahora va... A ver si estoy mirando abajo. Ahora va... Tomás. ¿Cómo de lejos está eso que ha caído al suelo? Yo iba el primero, así que quizá me puedes cubrir... Yo he sacado 14. Me puedes... No, no. Que yo estoy primero de cercanía. Yo no te puedo cubrir. Con el rifle tengo que recargarlo. No voy a cubrirte. Yo llevo un rifle, no una escopeta. Pero recarga... ¿Pero requiere recarga? O sea, no puedes disparar ahora. Lo que he entendido yo cuando ha hecho el gesto de que hay que meter bala a bala... O sea... Vale, vale. Es que va a llevar tiempo. Vale, vale. Sí, pero a lo mejor puedes meter seis balas. No sé. Lo que diga el máster. Lo que diga el máster si puedes disparar. Claro, claro, claro. A ver, el rifle... El típico rifle tiene como un pequeño cargador de unas seis balas o así. Ah, perfecto. Pero meter la bala no cuesta acción. Vale. El problema que tengo es que no voy a dar. Porque yo sumo un total de seis de éxito. Soy muy malo en combate. No voy a llegar ni de coña. Corriendo también soy muy malo, ¿vale? O sea, subo todo un poco. A ver, la acción de coger ese objeto... Digamos que está a una acción de distancia de todos. De todos. Yo... Escúchame, que tienes la pata chula. Sí, pero... A ver... ¿Podría llegar en este turno y hacer otra acción que no sea moverme? Sí, claro. O sea, no es... Bueno, ahora es tu turno. Por eso. ¿Puedo moverme? Cogerlo. O sea, en teoría no puedo llegar y volver. Eso no. Llegar, coger y disparar podría. No, no, eh, no. Llegar, coger y disparar, no. Coger, llegar y coger. Y volver si quieres también. Eso es una acción, vale. Pero no haces nada más. Vale, pues lo hago. Sin lugar a dudas. Deberíamos salir corriendo y los intentamos más. Claro. Y corriendo y con fuego de hacia atrás, ¿no? Pero eso nos restaría, pero... Pues hago eso. Vale. Vale, tú coges y regresas con tus compañeros. Talgo corriendo y... Sí. Te adelantas mientras montas el fusil. Agarras la estatua y te vuelves para atrás. Cagando cerillas, vamos. Pues mira, el de 18 le toca... Vale. ¿Eso yo? No, me refiero al hombre serpiente. Ah, vale. El de 18 de iniciativa. Perdí la página un momento. Por cierto, al tocar lo que he cogido, noto algo así místico. Eso requiere... Es sólido, ¿eh? Es sólido. Ahora ahí va. Tiene una forma sospechosa, digamos. Vale. Es muy fálico, ¿no? Se ha venido hasta aquí rodando. Pues bueno, tiene esa pinta. Parece... Es bastante largo, digamos. Lo saco y es un... ¿Cómo se llama esto? Consolador. Sí. Yo iba a decir un... Un termo, ¿sabes? Pero... Pa' gustos colores. Sí, sí. Si tú prefieres el consolador, yo no voy a poner... Vale. El de... Sí, efectivamente. El de 18 le toca ahora. Y ese hombre serpiente sale detrás de... Bueno, se asoma más. Bueno, claro. A este también le toca... Le toca sacar su fusil. Este toca, Agen. Pero a mejor preferiría... No, me voy a callar porque se nos va a joder más la verdad. A ver, él también está a una distancia. A una acción de distancia. Le puedo... Le voy a meter un tiro a otro. Yo tengo bastante daño. Vale. Aquí ellos están cubiertos, ¿vale? Ah, están cubiertos. Sí, como las paredes. Y como la escalera sube, pues... Tienen el fecho de cobertura, más o menos. Nosotros estamos literalmente en mitad del pasillo. O sea, nosotros sí que no tenemos cobertura alguna. Si os voy a pintar aquí más o menos donde yo os imagino... Por aquí, esta zona en rojo. La estatuilla estaría aquí en el punto medio. Y los cadáveres, pues, estará uno por aquí y el otro por aquí. ¿Podríamos retroceder hasta la puerta o...? ¿Sí? Sí, podéis proceder a huir todos. Se iniciaría una persecución. ¿Huvimos? Yo diría... Yo diría de huir. Yo diría... Escucha, ¿podemos huir mientras disparamos? No, eso ya sería... Mira... Yo diría de huir. Porque yo diría de pillarnos, tío. O sea, cubrirme... Tenemos una fragoleta afuera. Tenemos un turno que no voy a poder huir. Que yo ya he hecho mi acción. Y luego nos largamos. Pero, claro... A ver, yo digo de eso. De retroceder hasta la puerta. Aguantar este turno allí. ¿Puedo coger la estatuilla? Debo comernos el siguiente. ¿Puedo coger la estatuilla de las manos? No la voy a soltar. A ver... A ver... Bueno, pues, nada. Huimos. Iniciamos... ¿Qué pasa con él? Es que... Claro, es que si... Si he quedado uno atrás, no. Yo pegaría tiro. Un tiro y ya está. En esta ronda un tiro. De cobertura. Como ellos han estado recarguidos. Sí, porque si nos vamos corriendo y te dejamos ahí... Te van a hacer pum pum y se van a ir a la estatuilla. Yo disparo. A ver si matamos al menos a uno. Yo disparo. Pero, ¿cuántas serpientes quedan? Dos, dos. Dos. No, que tiro. Hay iniciativa para un rotimiento. Matasteis dos. Y son cinco. Quedan cinco. ¿Quedan tres? Eran siete. Eran siete. ¡Ah, eran siete! Vámonos de aquí. ¿Qué disparar? ¿Qué disparar? Quedan cuatro. ¿Qué disparar? Vámonos. ¿Podemos retrasar en este turno para colarnos por la puerta? Pero es que si no los otros cinco disparos nos los vamos a comer. Me van a reventar. Por eso digo, vámonos. Mi defensa a distancia es bastante pequeña. Pero es que uno de nosotros se va a hacer. Vale, 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 a ver. El que tomó la acción fue Tomás, ¿no? Vale. El que cogió la estatuilla. Puedo hacer de parapeto yo y que corra Tomás. Corred al siguiente. O sea, este turno, escucha, este turno disparamos todos. Al siguiente empiezan ellos y yo lo que habré hecho es ponerme delante de Tomás. Si vienen balas que me las como yo, Noel. Claro, antes del turno de Tomás, llevo dos hombres, las hombres serpientes. En ese turno yo disparo. Tengo una duda, Master, quito. Ha habido ahí un pico de lajo muy raro. Sí, ha explotado. Yo también lo estoy notando. Tengo una duda. ¿Cómo de tenso es la situación? ¿Cómo de muy tenso? Muy tenso. Muy muy tenso. Es bastante tenso. ¿A qué te refieres? ¿Cómo está sintiéndose mi supervivencia ahora mismo? Jodida. Sí, o sea... Como salgas corriendo... Sabes que son siete hombres serpientes y que tú tienes una pierna un poco chunga. Perfecto. O sea, que ahora son cinco y claro, temes por tu vida porque estáis al descubierto. Escusa buena. Me vale. Te tomo la palabra. Bueno, yo he hecho mi tirada. Me ha salido 20 de daño. O sea, he acertado con 20. Vale. Yo he tirado y he sacado 20 de combate. El daño con la escopeta es MC que es... 18. 18. Más bonificación de daño de distancia, 1. 19. Hostia. Vale. Eh... Acubierto. A ver... Con Amanda no se juega, perras. Jajaja. 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 Vale, ¿cuánto es de daño? ¿De daño? ¿De daño? Dieci... ¿Lo hemos dicho? 19. 19. Jajaja. Vale, vale. Se le cae ahora una piedra a la cabeza y muere. Instanquillo. Si falla la tirada, también muere, ¿no? Le explotó el morrete. O sea, ¿tú cuando disparas a alguien, si superas un aguante o se atacas? Si falla la tirada… Si mi daño supera su tirada de aguante a dificultad 12, le mato. Pero seguramente la… ¿A la dificultad 12 o a…? Bueno, no. O 15 si ha llegado a dar la segunda tabla. Si ha llegado a incapacitado, es 15. Con lo cual… Jajaja. Está nada mal, ¿por qué? Supera la tirada de aguante, recibe estos 19 daños de… o sea, 19 puntos de daño que se ven reducidos porque está cubierto, así que recibe 14. Y como tiene 18, pues nada, está ahí… Al límite. Sí, le quedan 3 puntos. Le destruye el pechito. Sí, le das ahí bien un brazo y se le cae el fusil que estaba montado. O sea, que estaba… Eso le va a dejar secuela. Perfecto. Corei, Corei dispara al segundo. Sí, cuando me toque, a ver si le doy al segundo. O sea… Es que desde la puerta, ¿cuántos gembres serpientes podemos ver? ¿A dos? Es que no pueden ir… No pueden entrar todos a la vez, los cinco en fila. Sí, básicamente son dos, pero fíjate. La escalera es como algo así, mira, la estoy dibujando. ¿Sí? ¿La ves? Sí. Y vale, y aquí hay como un hueco que ellos pueden estar. Así que se asoman y ya sabes. Vale. Pero están ahí. Bueno, pero a uno le ha reventado el brazo y se le ha caído el fusil al suelo. Sí, sí. Bien. Y ahora le tocaría a… A Mari, ¿no? Mari que tiene… Ah, no, tenéis la misma iniciativa. Es verdad. Pues eso… Elegido. Yo mismo. Venga. Hay dos ahí, ¿no? Entonces, en la puerta que vemos. Pues voy al otro, que tiene arma. Y necesito un milagro para darle. Que ocurra. Venga. Ha habido pocos críticos en este… ¿Es combate más? No, reflejo más… No, reflejo más… Sí, reflejo más combate. Vale. El ataque… Bueno, sí, es verdad. Joder. Porque hay… Hay una… Una… Un dado de ataque ya en la ficha. No sé si lo veis. Pero bueno. Reflejo más combate, dale. Me sale 16. Vale. Eh… Con 16… Vale. Con 16… Vale. Sí, es un 14, porque tiene defensa 14, pero están cubiertos. El daño, ¿cuánto es? Son 18 más… El bonus de distancia, ¿no? Eh… 19. Ostras. De distancia. Ostras. 19… Lo mismo. Lo mismo que lo otro. A ver si supera la prueba y… Vale, pues… Ah, es verdad. Sí, perdón. Le voy a dar un momento lo de ataque a ver cómo funciona. Vale. Eh… Ah, bueno. No, este no supera la prueba. Este justo quería dispararnos y cuando sale, tú le disparas en el pecho, lo echas hacia atrás y se cae al suelo. ¡Bim! Una menos. ¡Qué! Guau. Quedan… Quedan cuatro y una… Quedan cuatro y una está en la mierda, chicos. Esto está ya. Venga, le pego un tiro al que… Eh… Asoma, si te asoma. Pero el… Claro, el que asoma… El que asoma ahora es el que yo he dañado. O es que ese ha puesto otro nuevo. Sí. No, no. El que asoma es el que has dañado. Que como se le cae el fusil, se mete hacia adentro, pero lo intentará coger probablemente. Si se mete hacia adentro, no miro a nadie por detrás de él. No, o sea, me refiero, se mete, pero… Ahí está, ¿sabes? Es que no sé si podrás… Es que no sé si podrás… Es que no sé si podrás ver a nadie más, claro. Sí, los demás están cubiertos. Ese es el único que podrías tener el ángulo suficiente como para disparar. ¿Ellos aún tienen alguna acción o qué? No. Ahora es cuando van a actuar. O sea, después… Cuando termines tú, empieza su turno otra vez. Ah, bueno. Pues no sé, entonces no tengo a nadie a quien dispararle. Sí, a ese, al que está dañado. Hombre, si te lo quitas, te lo quitas. Total. Tampoco iba a hacer mucho. Igual ni le doy. O salvo que quieras gastar tu acción en preparar que el próximo que se asome le revientes. Sí. Que se podrá hacer, digo yo. Se podrá hacer, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Pues un guardo… No, no. Otra cosa que puedes hacer es… Es una ráfaga. Es una escopeta. 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 Es una escopeta, ¿eh? Es una escopeta. Es una escopeta. Es una escopeta, ¿eh? No, la escopeta la llevamos Corea y yo. Tú llevabas el rifle. ¿Y nosotros? Ah, llevo rifle. Sí, llevabas rifle. Vale, vale, vale. Pues hago una ráfaga. ¿Cómo es eso? Máster, si se puede… O sea, digo de una ráfaga y en plan, cuando salgan los siguientes que tengan una penalización. Es que yo creo que hay los de acertar… De ataque, de puntería. O nosotros de defensa. Si se puede, si o no. No sé. Eh… No os compliquéis, que son ya las 10. Pues… Es verdad, sí. Y a mí la parienta me está… Dispara ahí, ya está. Vale. Vale, pues el ataque ya está. Pues crítico. El problema es… Bueno… Hostia, crítico. Ah, pues bueno. Qué lástima que… Crítico es un éxito. Así que, tú le disparas y justo a este que estaba dañado le consigues dar como entre el cuello y la media cabeza que tiene. Y… Y se queda ahí como asfixiado y se cae para atrás. Desangrado, brotándole sangre más o menos oscura. Y nada. Eh… Ahora le tocaría a… Esto no tiene más que… Tomás. Tomás, te toca. Eh… Pero no les toca a las serpientes. ¡Larguen! No les toca a las serpientes. Le toca a dos serpientes que son las que has entrado y las has matado. Ah, espera. Los dos últimos… Sí, sí, sí. Los otros tres, digo. Los otros tres, digo. Que iniciativa… Pero que… Ya lo gastan su turno recargando, ¿no? Pero ya lo han gastado. Pero ya lo han gastado. Mientras los dos recargaban y morían sus compañeros ya lo han recargado. Vamos. No, quedan dos sin… Sin… Sin actuar. Ahora va a ser su turno. Ah, vale. Y empiezan a recargar. Claro. Empiezan a hacer lo mismo, pero ellos… Ah, que hay dos que juegan detrás de nosotros. Vale, vale, vale. Sí. Pero ellos están cubiertos totalmente. Y ahora sí que va Thomas, que empieza otra vez… Es la segunda ronda ahora. Pues grito un vámonos y salgo escaleras abajo. Sí. O sea… Como una loca. A ver… Siendo el que es el primero en tirar de todos… En teoría la persecución comienza ahora y ya está. Claro. Sí. Y que tenemos que tirar todos. Es que no sé… Nunca he hecho una persecución. Yo tampoco sería al final… O sea, puede ser una locura una persecución. ¿Me dejas cerrarlo de una manera? Voy a cerrarlo de una manera. En vez de… Porque igual queda hasta bonito en vez de una persecución. Pegarle un tiro a la jaula del viaqué y que sea lo que… Como me siento ultra agobiado, estoy acorralado, veo muchos enemigos, me duele la pierna, hemos sufrido mucho daño, estamos aquí muy jodidos y resulta que… Esta estatuilla… Saco la estatuilla. ¿Está la estatuilla ahí dentro? ¿Abro el saco? ¿Está ahí? ¿La veo? Sí, está tocándola, ves que es una estatuilla. Vale. Es como una estatuilla. Pero, o sea, probablemente sea la misma. Corei, ¿sabes lo que te he dicho que tienes que hacer, no? Trolearme. Eh… Saco la estatuilla, la veo, siento que este es el pasaporte a encontrar a mi hermano… ¿Qué? ¿Qué? Y entonces… ¿Qué? Entonces, decido… ¿De dónde viene el plot twist? Esto… 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 Esto es mi personaje. En ese momento, teniendo en cuenta todos estos factores, la presión me empieza a poder… Y… Y… Voy a hacer pasadizo de Yosotot. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama? Eh… Joder. Por favor, que salga… Dificultad… Dificultad máxima. Que salga cualquier… Dificultad máxima. Que salga cualquier mierda y te devore. Eh… Dificultad… Eh… No, es dificultad 20 para llevaros a todos. Ah, yo pensaba que lo que quería ser… No, no, si me voy solo… Ah, quieres llevarlos a todos. Es que si me voy solo es dificultad 15, nada más. Yo quiero que… Pero… Es un lugar distante una sola persona. Pero la situación… La situación… Bueno… Yo estoy cerca. Es que estáis… Estáis… Estáis en medio de una persecución, o sea… Estáis en… Bueno, la idea es no iniciar la persecución. No iniciar la persecución. La idea es abrir… Por eso… Por eso lo digo. Por eso lo digo. Si eres tú solo es 20. Si son ellos son 22. Venga. No llego a 22. A 20 llego sacando… O sea, con aspecto y rezando. O sea, yo lo estaba haciendo en plan… Que reze. Me la voy a jugar. Y si no sale… Adiós, muy buenas. Ya nos empañaremos. A lo mejor te salen los ochos. Bueno, venga. Si no llegas, por ejemplo, creo yo. Si no sale, seguimos disparando. Venga. 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 Vamos a dejar un 20. Bueno, vamos a dejar un 20, pero no sabes cuál es el destino. Vale. Es medio el marro. Compra, 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 compra. Compramos, compramos. Vamos a terminar dentro de la jaula del monstruo. Por favor. Espera, que tengo que encontrar mi ficha, que la he perdido muy fuerte. O peor, en la casa del señor. A ver, vamos a ver. Eh… Arcana 3… Bas 7… Eh… Subit. ¿Qué ha salido? Crítico. Vifia. Veinte. Veinte de base. ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Crítico, sí! ¡Crítico! ¡Nos vamos todos! Y donde yo quiera. Espera. De hecho, gasto un aspecto por si sale otro tiempo. Sabéis que el de Exposición al Terror es mortal ahora mismo, ¿no? Sí. Sí, sí. La Exposición al Terror… Es la máxima. Sí. Claro. Ahora mismo la Exposición al Terror es de… Es humildad M. ¡Horror! ¿De cuánto? Eh… Espera, era… Déjame revisarla… Que tengo aquí las notas… Ah, no. Eh… Mayor y central. O sea, es veinte. La dificultad… No, a dificultad quince, daño veinte. Y no la sacamos. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Daño veinte de qué? De… 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 Que nos volvemos locos. ¿Qué te interesa? Pues… Se abre un pal a nuestros pies, ¿no? Un montón de tentáculos que nos absorben y nos meten en el vacío atravesando la realidad del espacio y el tiempo y a saber que más demonios. Digamos que Amanda esto no le ha molado un pelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me he concentrado para acabar donde está la monja, que es donde va a venir uno de los helicópteros, o el mirador. Pero allá donde vayamos, eso es otra cosa. A ver, te ha salido crítico, que menos de acabar ahí. Sí, fue un crítico, fue un crítico. Ya te digo que Amanda esto no le ha hecho ni gracia. Eh… Ahora, o sea, va a tirar dificultad quince, has dicho. Vosotros que estáis expuestos es dificultad quince, yo gasto un punto y me como tres. Yo he sacado un ocho, gasto un punto para repetir todos los dados porque ha sido una mierda. ¡Uy, he sacado quince! ¡Quince! Yo he sacado ocho, puedo repetir los tres dados, ¿no? Sí. A lo mejor te interesa sumar alguno. Es que es un uno, un dos, un tres. A nosotros no sumes nada. Y si pasas una prueba, ¿qué me haces? El menor. Eh, Kilfe, toma ya. Salvado. El menor es un uno y… Yo he pasado por el portal como… A mí… ¿Qué te sumas el menor? Jorge, no quisiste saber nada. Tú cerraste los ojos y te dejaste de llamar cuando viste los tentáculos. ¿Qué sumas el menor? De daño, menor. Si la sacas, el menor. Cuatro… Cuatro menos tres, uno. Uno. Yo como que, bueno… Ah, no. Estabilidad mental, uno también, cierto. Que no me he quitado la degeneración. Bueno, cosas… cosas peores he visto. Literalmente, te puede causar más cero en un cadáver. Y si fallas… Por saber… Si fallas, te comes veinte. O sea, que no lo falles. Vale, vale. Te comes veinte. Me gasto la última. Mayor y central. De tu tirada. O de la de alguien. Mayor y central, quince, perdón. No, la mía… Yo estoy salvao, yo estoy salvao. Son… Perdona, pero si fallas… Te comes mayor y central, pero de tu tirada, ¿no? De tu tirada, claro. De tu tirada. Ah… A lo mejor son quince, a lo mejor son menos. Sí, no. Si fallas, te comes mayor y central de tu tirada. A lo mejor saca tres doses y se la suda a fallar. A cada uno le afecta diferente el susto. Claro. Correcto. Hostia, pues… Si fallas, si fallas, es solo el mayor, eh. Si fallas, es solo el mayor. Ah, el mayor. No. Si fallas, vale, vale. Si fallas, vale, vale. Si fallas, vale, vale. Si fallas, vale. Si fallas, vale. Si fallas, vale. Si fallas, la exposición al terror, es el mayor. Sí. Sí. Y si aciertas, el menor. Sí. No, es… Sí, sí, sí. Es dificultad, miedo. Exposición al miedo. Quince, dificultad, quince. Vale. Guay, guay, guay. Al miedo, quince. Ah, sí, mayor. Ah, mira, había… Joder, tomé las notas bien de cojones. ¿Qué coño? Pues repito… Repito el diez. Joder. Venga, dale ahí. Claro. ¿Cómo vas a repetir el diez? ¿Cómo vas a repetir el diez? Porque… Porque… Como el daño mayor… El rollo mayor… Claro, exactamente. Así… Si la falla por menos… Uy, pero si repites el dos y el dos… Entonces reparte el diez. A lo mejor te salvas. Claro, claro, claro. Uy. Venga. Repito el diez. Jajaja. Pero va… Cuatro. ¿Veis? Perfecto. Le ha salido muy bien. Se come cuatro. Si pierdes, un cuatro. Vale, vale. 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 Bueno, pues darnos un epílogo que esto ha quedado súper chulo. Otra cosa es que ahora no sea la estatuilla, que me despollo. Una copia barata de los chinos. Jajajaja. Ahora… Vale. Dime dónde se los transportáis. Se los transportáis. Mi intención era llevar a… A ver, el jefe nos dijo en el mirador. Pues… Sí. Y la… Pero el jefe nos dijo el mirador… Por la mañana. A la mañana. Aún quedan unas horas, eh. Pero… El helicóptero que venía a llegar, el cadáver… Podemos usar drama para decir que… Que llega ya. Acaba de llegar. Correcto. Compramos esa. El drama de Anne, que está ahí esperando. Compramos esa aventura. Anne se ha hecho traccionar al vernos aparecer, ¿no? Sí. Anne se va a pegar un sustete. Bueno, no quiere decir que vaya a aparecer dentro. Podemos aparecer fuera, ¿sabes? Ahí vomitados por el espacio-tiempo en medio del… 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 pasillo… de la calle entre los bungalows del… Ahí. Donde estaba aparcado el coche. En la garita, ¿sabes? Porque… Una cosa, una cosa. Porque os tenéis que ir, ¿no? Sí. Por eso yo he dicho… Vale. Tengo que tirar del recurso… Sí. Y ha salido. En ese caso… En ese caso, sí. Venga. Entonces… Si no, nos ibas a hacer algo, ¿verdad? Si no, nos… No, no. Si no, íbamos a acabarla con el final de la partida. Pero si arregláis este final, vale. Anda, que te hemos dejado un epílogo guapo. Jopo. Pero el final de la partida es algo súper guay. Es que la tengo curiosidad. Os lo comento después a los otros. No, no. A mí también quiero mi mierda. Tomás. Tú abres el portal. Tú abres el portal. Te la transportas ahí a la… A la zona del centro donde estaba In Fisher, la hermana ahí. Y teletransportándote ahí, supongo que vas hacia adentro y ves justo como el helicóptero ya llegó. Las personas que estaban allí en ese momento ven como aparecéis y se vuelven locas y empiezan a sollezar y se caen al suelo. El helicóptero está allí arrancado. Y la hermana ahí estaba mirando por la ventana como llegaba el helicóptero. Contadme vosotros el epílogo. Pues llegamos, cogemos a la hermana como podemos. Yo trabajé en el FBI. Podemos decir que tuve algún tipo de clase de… salís con el helicóptero por la isla. La tormenta la dejáis atrás y veis a lo lejos como la isla pequeñito sumida en la oscuridad. Varios seres en el mar incluso llegáis a ver como empiezan a salir del agua y empiezan a manifestar las playas mirando con sus grandes ojos a vuestro helicóptero que se va entre la isla y veis de hecho el resorte allí como hay un montón de gente corriendo y escucháis como unos gritos muy lejanos entre la tormenta y los truenos. Y así es como escapáis del paraíso de rehabilitación. Día siguiente, blanco y negro, vosotros, Sidney, el edificio más alto de la ciudad. Estáis en el ático, un ventanal enorme, blanco y negro se gira de su silla, os mira, coge la estatuilla encima de su mesa y dice, bien, buen trabajo, nunca pensé que lo lograríais. ¿Cómo lo habéis hecho? Con mucho cuidado. Y tentáculos. La desesperación que acorrala a una rata la hacen muy peligrosa. Y entonces coge Ann y dice, tener fe no significa no querer saber la verdad. Coger todos los puntos que queráis. ¿Todos los qué? Los puntos que queráis. ¿Los? ¿Puntos? Puntos, puntos, sí. Ah, vale, vale. Blanco y negro hace un gesto de satisfacción. Dice, se levanta, pone la estatuilla en la mesa. Muy bien, señores. Entonces, seréis válidos para la siguiente emisión. Y ahí se acaba la partida. Olé. Se ha alargado un poco de más. Sí, un poco mucho. A ver. Una hora y 20. No está del todo mal. Para seis. Bueno, para cinco personas. Cuál era el final, chachi. Y también cuéntanos si ocurría algo en el sanatorio. En plan. Pero ha estado guay, eh. Ha estado guapa. Ha estado muy guapa, tío. Me ha molado. Yo me he imaginado que a lo mejor sería algo en plan que experimentaban con los enfermos para convertirlos en hombre pez o algo así. No lo sé. Bueno. Eh. Os voy a comentar, Tomás. Si tienes que irte, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Luego me lo cuentas. Luego hablamos y me cuentas. Ah, sí. Tranquilo. Si quieres pasar la partida. Para la partida del sábado alguno de aquí... No estoy. Es imposible. O sea, me he apuntado a esta desesperado porque era la única que iba a poder estar. O sea, era como... O sea, desesperado, ¿no? Porque era mi primera opción. Pero era, por Dios, quiero tener plaza ya. Que no me quede sin. Ya ves. Es como plaza, por favor. Porque si no... Que es la única que puedo. Eh... Chicos, un placer jugar con vosotros. Igual me engancháis a esta mierda de jugar online y tal. Igualmente. Si se queda el grupo de Discord, podríamos preparar alguna de vez en cuando, pero... Lo bueno de online es que... Pues, te puedo hacer desde casa. O sea, la maravilla que tiene esto contra el papel y boli en la mesa es... Bueno, yo voy a... A mí me es más fácil quedar a la mesa que en casa. Rápido. Cuenta el final de la historia que voy a dejar la grabación ya. Os dejo. Bueno, bueno. Pues eso. Eh... Salta, venga. Hasta luego, Tomás. Adiós. Eh... El final de la historia, básicamente... Slotar, tú estás ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Eh... Bueno. Como bien... Fue un poco inesperado que estuviese aquí este... Este señor de Innsmos. Pues bueno, tuvisteis bastante suerte en ese aspecto de descubrir prematuramente la realidad, ¿no? La realidad sobre esa isla. Y digamos que eso os ha salvado de un final probablemente catastrófico. Porque lo que ocurriría muy probablemente es que una vez conseguida la estatuilla, después de también muy probablemente haberos enfrentado a estos hombres serpientes y después de haberos infiltrado en el centro de rehabilitación, es que justo en ese amanecer que Blanco y Negro os prometió recogeros, iba a salir un verdadero ejército de hombres. Pez, pez del agua, al notar que habéis cogido la estatuilla y os disponíais a iros con ella. Eh... Y ese ejército de hombres pez, probablemente la idea es que os obligase a, de cierta forma, a tener que huir en bote. A tener que usar la lancha. Una lancha de la isla o lo que sea. Y entonces... Y entonces, llegando con esa lancha, llegaréis hasta una especie de arrecife. Y el agua empezaría como a bajar drásticamente el nivel del mar, eh. Y en ese arrecife os quedaríais encallados. Y veríais como se abre un arrecife enorme ante vosotros y alrededor. Y el barco se queda encallado allí. Los hombres serpientes empiezan a aparecer. Y en esa arrecife... Los hombres pez. Los hombres pez. Los hombres, sí. Los hombres pez. Los profundos. Empiezan a aparecer en ese arrecife. Y de las aguas, ¿quién saldría? ¡Dagun! 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 ¡Dagun saldría para romperos la mente! ¡Ay, la... ¡Eh! ¡Pero hemos sobrevivido! ¡Pero hemos sobrevivido! ¡Pero hemos sobrevivido! A ver, a ver, que podríais haber sobrevivido a esto, eh. ¡Ostras! ¿Cómo? ¡Convenciendo a Dagun! ¡Ya, ya! Justo en ese momento, llegaría el helicóptero que os vendría a recoger. Así que a lo mejor os podría recoger de alguna forma. ¡Con un lanzacohetes a Dagun mientras lo deja... No le mata, pero le deja así como... ¡Ah! Sí, podría ser también. No sé. Ahí ya nunca lo sabremos. Bueno, señores. ¡Vosotros no queríais que hablase con los putos viejos! ¡No queríais! ¡No queríais! Sí, los viejos ahí tuviste suerte. ¡Y no! Bueno, pues nada, caballeros. Un verdadero placer. A vosotros, gracias. Un sábado más. Y... Nada. ¡Y mejor! ¡Venga! Estoy, tío, tío. Estoy chapando la grabación. Eh... Ya tengo tu canal, así que lo pondré abajo y tal. Si quieres pedirme el mío también te lo pasaré y tal, así que nada. No hay problema, gracias. ¡Ya nos vemos! ¡Venga! ¡Gracias a vosotros, señores!